¿Cómo decimos? ¡Me siento rica! La verdad Excelente programa Te cagás de miedo También te escucha mi vieja Verónica, mándale un beso Bueno Me alegro que hayas vuelto a la radio Así que dale para adelante Loco, muy buen programa Agarrá la pala, querés Héctor, desde Casero, te escuchamos con mi señora El Oeste manda Aguante la noche pop ¿Qué onda, Héctor? ¿Todo bien? Escuchame, compa Sabés que yo no tengo Instagram Cuando descargó un video ¿Por qué no lo subí de estado? En el WhatsApp paranormal El WhatsApp que está teniendo el pibe ¿Qué? ¿Qué se está yendo? ¿Qué dice? Chucky Larga la fa-fa-fa Hola, otra noche paranormal ¿Qué informa? Acá tengo un compañero Soy de Solano, el pela Se llama Lassi No vino a laburar hoy Por el simple hecho que creo que lo están gorreando ¿Viste? ¡No! Y ayer andaba el coche para la mierda Y quería sacar viaje ¡No, no! ¡Qué bestia! Hoy no quiso venir porque Supuestamente ¿Viste? El pata de lana Y sí, querido Un abrazo, un beso Ay, este está papoteando Hola Héctor, buenas noches Hola Martín de Tigre Un saludo para todos Y un saludo para mi jefe Que esta noche no duerme Que se cae la pata Bueno, loco Bienvenidos a todos Este aplauso para todos ustedes Bienvenidos a la República Argentina ¡Buen lunes! Ay, se va agosto, guacho 30 de agosto Hola a todos ¿Cómo andan? Pasaron algunos minutos de las 9 de la noche En la República Argentina Salve Héctor Rossi Acá estamos, che Nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche juntos En el aire de la Pop 101.5 En todo el país Gracias a todos los que están ahí del otro lado Ya estoy por cumplir un mes En esta nueva casa En esta nueva temporada en realidad En mi vieja casa En Pop 101.5 Un mes, loco, eh Voló Como si nunca nos hubiéramos ido Estás del otro lado Ya te podés empezar a reportar Esta noche de lunes ¿Cómo? Con Twitter Numeral Pop Paranormal Dale que quiero ser trending topic nacional Numeral Pop Paranormal Si estás ahí Dejé un tweet fijado En mi cuenta En arroba Héctor Locutor Dale un RT, por favor Retuite a todo lo que escribas Con el hashtag Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal P.O.P. Paranormal P.O.P. Paranormal Todo el mundo reportándose en Twitter Hola Héctor Te estoy escuchando ¿Desde dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿En qué barrio? ¿Estás volviendo de la facultad? ¿Estás volviendo del laburo? ¿Estás manejando? ¿Estás en la ruta? ¿Estás en tu casa? ¿En una garita en seguridad? Quiero verte en Twitter Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal ¿Qué dicen? Hola Héctor ¿Cómo estás? Quería contarte Que ingresó en mí El espíritu de Buenas Buenas Tengo ganas De beber No de vivir Dale boludo Empieza la tranoche Dale Hola Héctor Te hablo acá Desde el taller De Pulido En Montegrande Buenísimo Que hayas vuelto A la radio Con el paranormal Te digo que yo La recomendé Yo te escucho Desde el 2014 Más o menos también La recomendé A mi señora Y mi señora Se la recomendó A la prima Que excelente La prima Se la recomendó A una amiga Después yo Se la recomendé A mi primo Y mi primo Se la recomendó A un amigo Después me encontré Con un amigo Que me dice Si yo cocho La trasnoche Para normal Dale boludo Si porque me la recomendó Pablo Y a Pablo Se la había recomendado yo Que buena onda Aguante Y un saludo acá Para la gente Del taller De Pulido En Montegrande Hola Héctor Hola chiquis Héctor Mandás saludo A la empresa De neumático De Lavallol Saludos a la empresa De Lavallol Fieles A la radio Vamos Héctor Gracias loquito Pueden mandar su audio Arengando O presentándose en vivo Desde donde nos están escuchando Se reportan en el 11 2784 1073 Acordate que a partir de ahora Usamos el Whatsapp De Paranormal No el de la pop Ok A partir de ahora Manda todo Al 11 2784 1073 11 2784 1073 Hola No somos muchos No somos pocos Si bien estamos todos locos Hola guacho Héctor querido Buenas noches Buenas noches Dejá de tenerla contra el córner De arrancá Dale que arrancá Vamos Héctor Carajo Aguante la pop Acá De Kilme Gabi La fábrica De escoba Pensé que iba a decir La fábrica De chocolate Bolo Cualquier cosa Cualquier cosa Dale boludo Empieza la trasnoche Bueno escuchen esto Está Mauro Campagnolo En la puesta La agrola Mauro querido Bienvenido a la Argentina Alejo Moran En la primera parte del programa Está la Mona Carvallo Que hizo la previa Vamos Mona Ya volvés al estudio Está Iván Cano La autora Villamor Un abrazo grande Alejandro Persia En la coordinación de la radio Javier Fábregas En la coordinación de Pop 101.5 Rodrigo Blanco En la edición Yo me llamo Héctor Gabriel Rossi Se quedan con nosotros Me empiezan a seguir en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Se pueden reportar en vivo Los que están en esta super noche De lunes 30 de agosto Te metes directamente En mi Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Héctor te estoy escuchando Desde donde Ya subí un video Que es la entidad paranormal En un parque de diversiones El video es tremendo Metete en mi cuenta de Instagram En el feed En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Y podés reportarte en ese video Primero empezás a seguirme A ver cuantos y cuantas Me empiezan a seguir en vivo Estoy en 105 mil seguidores A ver si me empezás a seguir En arroba Héctor Locutor OK En Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Quiero ver cuantos nuevos seguidores Se suman esta super noche De lunes en la pop 101.5 También pueden seguirme En Twitter Arroba Héctor Locutor El histórico Twitter Arroba Héctor Locutor Hoy usamos como siempre Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Si quieren seguirnos También en el Instagram De pop Arroba Pop Radio 101.5 Arroba Pop Radio 101.5 También subimos el video Ahí También podés reportarte En ese video de Instagram Arroba Pop Radio 101.5 Arroba Pop Radio 101.5 Hola, buenas noches Hola Mi nombre es Enzo Soy de Merlo, Buenos Aires Y siempre me acompañan Cuando salgo del trabajo Excelente, loco Es una radio muy buena Y le mando un beso Paranormal Che, escuchen Se pueden reportar Con un video También al 1127841073 Héctor, así te escuchamos Quiero mucho video Del interior del país Quiero ver cuánta gente Nos escucha por Las repetidoras de la pop Cuánta gente Nos escucha por internet En radiopop.fm Cuánta gente Nos escucha por la app De pop radio Me mandan por favor Un video Al whatsapp Paranormal 1127841073 1127841073 Abrimos Arranca o no arranca Watcho Bueno, para Saca todo Saca todo Sí, sí Sí, saca todo Clima paranormal Sí Clima paranormal Bienvenidos Bienvenidas al ritual Mira que quisieron copiarnos Y les salió como el ano Bienvenidos a la auténtica Bienvenidas A la verdadera Pongo esta voz Que para mí es paranormal Para los chabones Es voz de Un pelotudo Pero para las chicas Me dicen que es Voz Sexy Me están llegando unas cosas Al Instagram En privado Mamita querida Me tengo que atar las manos Bienvenidos al ritual Bienvenidos a la noche Paranormal Uno, dos Ya vienen por ti Tres y cuatro Cierra la puerta Cinco y seis Agarra el crucifijo Siete y ocho No duermas aún Nueve y diez Nunca dormes Mira Hoy No estás solo La noche paranormal Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor Soy el guardia de corrientes Estudio historia Y bueno te cuento una historia Viendo todo lo que pasa en Buenos Aires Con el tema del carpincho Eso Me llama la atención Un carpincho al vino Que no sabía que existía Y como mi papá es del interior Acá es gente de campo Le muestro y le pregunto eso Y bueno y él me cuenta Que es algo que trae suerte Traer un animal al vino En este caso los carpinchos También dicen que son Traen suerte Y me contó una historia paranormal Que vivió ahí en su pueblo Que como sabrán Acá hay muchos Los carpinchos Y por la zona humedal Hay una gran cantidad De esos ejemplares Y bueno lo que cuenta es que La gente acá es muy apasionada De la pesca De la caza Son tan apasionados Que muchas veces Están Se van solo O dos personas Y es verdad Porque tengo amigos míos También que mandan fotos Ahora gracias a internet Gracias Están en el medio del campo En el medio de la costa del río Pescando solo Con frío Todo Es una pasión Que no se puede explicar Bueno y mi viejo cuenta Que una vez Un señor Entra En el En el medio Del monte Sería Y se va a pescar A cazar Hasta que Escucha un ruido Y agarra Su arma Su escopeta Y se acerca Sigilosamente Y bueno Dicen que Que vive al carpincho Blanco Y lo mata Pero este carpincho Estaba quieto Y móvil Como No se escapó Nada Y bueno Y lo mata Y bueno Y la cuestión es que cuenta Que este tipo Bueno agarra Y pone su auto Todo ese tema Termina su jornada Ahí Y de vuelta Le para La prefectura Y en el control De la prefectura Bueno le dice Que tener en el auto Y el tipo Le dice No hay Que hace un carpincho Que esto Lo otro Bueno Como el control Todo se conoce Entre ellos Bueno mira Viste Y se dan cuenta Que Que no era un carpincho Era una criatura Y bueno Eso quedó En una leyenda Que Que el tipo Vio un carpincho Pensó que mató Vio Él asegura Y bueno Terminó preso Todo eso Y asegura Que Que era un carpincho No era una criatura Que andaba perdida Es una leyenda Y bueno Muy buena la radio Y Y gracias por todo Héctor Rossi En la Pop 101.5 ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Buenas noches Abrimos Una vez más El verdadero ritual Radiofónico De todas las noches Esto es La noche paranormal Original Yo me llamo Héctor Rossi Estás en Pop 101.5 Para toda la República Argentina En radiopop.fm Descargate gratis La app de Pop Radio A tu teléfono celular Y escuchanos En vivo En vivo ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamás? Hablo de vuelta Valenzuela Enzo Hola Enzo Te escuchamos Escuchamos tu historia De vuelta Quedé intrigado Porque quería contarle Más historias Que me pasaron Decime Sí Justamente ahora Estoy escuchando la radio Puedes fallar Puede fallar ¿No? Igual Sí Bueno Limpialo Mauro Llegó tarde Señora Llegó tarde Numeral Pop Paranormal Si quieren salir al aire en vivo En Twitter Numeral Pop Paranormal Numeral No voy a poder parar Numeral Pop Paranormal Si quieres salir al aire en vivo Si quieres salir al aire en vivo esta noche de lunes Escribí la palabra vivo y envíala al WhatsApp 11 27 84 1073 La palabra vivo es la palabra vivo al 11 27 84 1073 o podés grabar tu historia en un audio y la ponemos al aire 11 27 84 1073 o podés escribir tu historia paranormal y yo la leo 11 27 84 1073 1073 o podés escribir tu historia paranormal y yo la leo 11 27 84 1073 1173 1273 128783 1173123 Hola Flor, ¿estás en vivo? ¿Cómo te va? Todo bien Hernán, ¿cómo estás? Bienvenida, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, les voy a contar lo que pasa en mi casa, les mando una foto después si la quieren subir. Bueno, hace varios años, aparte de mi casa hay una habitación donde es para estudiar. En esta habitación empezaron a pasar cosas raras, desde que llevé unos huesos, porque yo estudiaba medicina. Y íbamos a estudiar y no podíamos estudiar ahí, porque se escuchaban que caían cosas. Y tengo un poco de miedo a contar ahora, porque cada vez que lo cuento pasan cosas más raras. Para, contámelo desde el principio, vos estudiabas medicina y que tú llevaste huesos humanos. Sí, llevé unos huesos humanos que me habían prestado para poder estudiar. Y bueno, estábamos estudiando y se escuchaban que se caían cosas en una piecita de al lado. Cuando íbamos a ver, no había nada. Una noche vine mi familia de Misiones a quedarse a dormir acá. Cuando se queda en esa pieza la novia de mi tío y su hija, las dos solas. Ella nos comenta después al otro día que, ella sin saber nada de que ya pasaban cosas raras, que un día estaba durmiendo, que esa noche estaba durmiendo y vio que alguien estaba adentro. Pensó que era mi tío que fue a buscar algo a su valija, pero al otro día se despierta y la puerta estaba llaveada del lado de adentro. Era imposible de que él haya sido. Bueno, después de eso, siguieron pasando cosas raras en la casa. Una noche, bueno, también sacamos otra foto donde, ahí tenemos dos fotos de ese algo que aparece, pero bueno, ahí tenemos huesos. Hay unos libros muy viejos de una chica que falleció, que estudiaba y se los regaló la familia a mi papá. Porque ella, bueno, falleció cuando se fue a buscar su título. Y bueno, hay muchas cosas antiguas. Pero bueno, una vez también, estaba mi sobrinita y estábamos en una pieza de nosotras y nos pregunta quién era la nena que estaba ahí arriba. Obviamente salimos rascando de la pieza. Pero bueno, la última vez que conté esto, mi perro, uno de mis perros de afuera, apareció encerrado ahí adentro. Un rato antes había estado afuera. Y estaba yo y mi hermana nomás y nadie lo hizo entrar, así que... Qué bárbaro. Bueno, eso entre muchas otras historias. Me imagino. Flor, te mando un beso grande. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Beso. Chau. Así empezamos en vivo hasta las 12. Hoy hay Historia Central Estreno. En un minuto voy a compartir con vos un adelanto. En este programa, en un rato, el maestro Antonio Laceras va a seguir respondiendo consultas sobre brujería y magia negra. Si tenés tu pregunta, ya la podés mandar por audio de WhatsApp al 11-27-84-1073. Subimos un video en el Instagram de Pop, en arroba popradio115. El video de una entidad en el parque de diversiones. Atención. Un video muy fuerte. Te metés en el Instagram de la pop, arroba popradio115. Me están diciendo que no, ese no es el que subimos. Este lo subimos el otro día ya. Ok. Bueno, ahora me pasan cuál es el que subimos hoy, porque es muy fuerte. Es un video muy fuerte. Ya lo podés ver. Métete en arroba popradio115. Arroba popradio115. Es el video de una entidad caminando por el pabellón del cementerio. Una cámara de seguridad y una entidad que se desvanece mientras camina por la muralla del cementerio. Por el perímetro del cementerio. No digo cuál es el cementerio porque no quiero mandar al frente al que me mandó el video. Solamente por eso. Parece una persona que va caminando por las puertas del cementerio. Por la pared del cementerio. Y de golpe se desvanece. Desaparece. Quedó grabado por la cámara de seguridad. Métete en el Instagram de Pop en arroba popradio115. Arroba popradio115. Te invito a que veas el video. Lo comentes. Aunque sea con un emoji. Etiquetes, arrobes en los comentarios. A tus amigos o amigas. Fanáticas del fenómeno paranormal. Para que también en esta super noche de lunes. Comiencen la semana con miedo. Si nos ayudas, podes compartir el video en el... En tus historias de Instagram. También lo subí a mi cuenta de Instagram. Que es arroba Héctor Locutor Ok. Métete en mi Instagram. Primero seguime. En arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Una vez que me seguís en Instagram. Una vez que me seguís en Instagram. Dale un like al video. Arroba a tus amigos también. Etiquetalos. Déjame un comentario. Sirve mucho para el algoritmo de Instagram. Que guardes el video y lo compartas en tus historias. Arroba Héctor Locutor Ok. Es muy fuerte el programa de hoy. Hola Mona. Hola Héctor. Hola paranormales. Buen comienzo de semana. Hoy hablamos de la leyenda de El Cadejo. O de los Cadejos. Que está presente en casi todo Centroamérica. Se trata de dos tipos de perros de ojos rojos. Descriptos como espectrantes o fantasmales. En un rato. La leyenda de El Cadejo. Hoy hay gracias Mona. Historia central estreno. Esta es la historia real de Plegaria Maldita. En primera persona. Me llamo Raúl. Tengo 85 años. Vivo en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. El otro día escuchaba en la radio y pensé que sería bueno contar mi historia. Mi padre y la normalidad fueron dos cosas ausentes en mi infancia. Mi mamá tenía que hacerse cargo de todo. Cuando yo tenía tres años, ella me dejaba al cuidado de mi abuelo mientras iba al trabajo. El viejo recuerdo su risa cuando volvía por la tarde. Yo, de manera tan inocente, le decía. Má, estuve toda la tarde hablando con el viejo. Pero son secretos que no puedo decir. Mi madre siempre me decía que no debía usar ese término para referirme a mi abuelo. Pero lo que ella no sabía era que mi abuelo se la pasaba durmiendo en un sofá toda la tarde. El viejo era un señor que aparecía en mi cuarto. No puedo recordar su aspecto, solo que era muy anciano. Y tenía voz gruesa y rasposa. Raúl, venga, siéntese aquí, que le tengo que contar un par de cosas. Decía, meses más tarde mi abuelo fallecería. Ahí fue que mi madre se asustó cuando yo le seguía contando que hablaba con mi amigo el viejo. Al final, lo terminó tomando como si fuese un amigo imaginario, pero era muy real. Tengo muy latente el recuerdo del primer día que fui al jardín de infantes. Mamá me había preparado comida, un jugo y un plato de plástico con tres galletas. En la hora de la merienda, yo me disponía a comer. Uno de mis compañeros, un niño obeso, se me acercó. Me miraba fijamente, como un perro con hambre. Yo, siendo muy educado, le extendí una de mis galletas. Pero este agarró todo el plato y mi jugo y se lo llevó. Miré hacia la maestra como para pedir auxilio. Pero este rufián me pellizcó el brazo y me dijo, no cuentes. Durante las primeras semanas, sufrí aquel acoso. Me sacaba los juguetes, mi comida. Yo no quería contar nada por temor. Mi mamá me había comprado otro plato azul con la cara de Goofy. Este bravucón me lo terminó robando también. Volví a mi casa muy triste. No quise contar nada. Pero ahí estaba. Mi amigo, el viejo, me dijo que escriba algo en una hoja. Por supuesto, yo no sabía escribir. Pero él iba guiando mi mano. Hice símbolos extraños y frases. Luego me pidió que enterrara esa hoja. Yo pensé que no había surtido efecto. Pero una semana más tarde, fuimos de excursión a un parque. Subimos con las maestras y mis compañeros a una furgoneta blanca. Aquel bravucón se la pasó todo el viaje haciendo caras por la ventana. Recuerdo que una de las maestras estaba yendo justamente a sacarlo cuando pasó el accidente. Un colectivo nos chocó por el costado y tumbó la furgoneta de lado. Por supuesto, todos comenzamos a llorar. Rápidamente nos auxiliaron y fueron sacando. Estábamos bien. De pronto comencé a escuchar gritos. Una pequeña mano salía por debajo de la furgoneta. Ahora se estarán preguntando cómo recuerdo todo siendo tan niño y cómo ninguna maestra me tapó la cara. Solo un adelanto. Solo un adelanto. De la historia central estreno. Numeral pop paranormal. Solo un adelanto. Encima que te he re escuchado. Ah, le he con la concha de camarada. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Héctor, Héctor, Héctor. ¿A vos te pagan por esto? Sí. Dale, ¿en serio? Bueno, entonces que te pagan el no, Héctor. Solo un adelanto. Quédense con nosotros. Hasta las 12 de la noche. La noche pop especial paranormal. Por teléfono, por teléfono, en vivo. Hace 15 años. Empezó en mi casa. De repente, yo empecé a soñar cosas raras. Más de chico también la soñaba. A todo esto, las cosas raras que soñaba era un hombre que se quería meter adentro mío. Que lo mismo le pasaba a mi papá. De repente, una vez, revisando fotos con mi mamá, más de grande, me doy cuenta que la persona que se me quería meter adentro mío era un inquilino de mi abuela que vivía hace muchos años en la casa. ¿Que había muerto en la casa? Había muerto. Se suicidó en la casa. Ah, papá. Escúchame. ¿Y cómo era el sueño? ¿Cómo era que el tipo se quería meter adentro tuyo? ¿Cómo un espíritu quería poseerte? Era un hombre grande que yo no lo conocía, pero yo lo veía que siempre se quería meter adentro mío. Y en el sueño yo lo veía del portón de mi casa, que se acercaba hacia mi casa, hasta la ventana de mi pieza, que es a donde tenía, sería como donde guardaba las herramientas. De repente, las cosas de él en su momento. Y en todo esto, empiezo a soñar esas cosas. Le digo una vez, revisando la foto de mi abuela, lo veo a lo que digo a mi mamá. Mamá, ese es el hombre con el que sueño yo. Porque de repente yo me levantaba, tenía terror en los turnos, y me quedaba en la casa mirando justo para donde el hombre se había suicidado. Dios mío. Terrible. ¿Y cómo terminó esto? ¿En algún momento te dejó de pasar? Me dejó de pasar cuando me mudé hace cuatro años. Seguí teniendo el terror nocturno todos los días, hasta hace cuatro años que me mudé con mi pareja, a Villa de Lina. Yo vivo en Virreches, vivía. Y cuando me mudé dejó de pasar, pero en el momento que me pasaba todo esto, yo sentía que esa persona se apoderaba de mí. Me quedaba mirando horas y horas adelante de la ventana, o hablaba cosas cuando me dormía, que eran incoherentes. Como por ejemplo, diciendo que yo vivía hace mucho tiempo, y yo sabía el nombre de la persona, y aparte del nombre de la persona, sabía en qué tiempo vivía ahí, y todo lo que pasaba dentro de la casa. Por ejemplo, que él en un momento tenía una amante que se llamaba Mirta, y todas esas cosas. Nadie me lo creía, pero cuando yo vi la foto de esa persona, resultó ser la verdad, que nadie podía creer cómo yo sabía esas cosas. Yo soy un joven, tengo 25 años, y nadie podía entender cómo yo sabía todo lo que había pasado hace 30 años atrás. Dios. Era casi imposible. Terrible, loco. Gracias por estar. ¿Tenés una más para contarnos? Sí, sí, sí. A todo esto, en lo de mi abuela siempre aparecieron cosas. Yo cuando tenía más o menos nueve años, le comenté a mi mamá de todo esto que me pasaba, y ella no me creía. Cuando no me creía, me pasó que yo estaba durmiendo en la pieza de mi abuela, quedaba justo a la terraza de mi casa, de la casa de mi abuela. Y todo esto, conseguía que yo escuchaba ruido siempre, ahí siempre aparecieron cosas, siempre se movían las cosas del lugar, aparecían luces prendidas cuando se dejaban apagadas, o se movían cosas del lugar. Y conseguía que yo me encontré un ente de color negro, alto, como unos dos metros, a la edad de nueve años, y nadie me podía creer. En la noche esa, que yo me los cuento, le digo... Viste de todo, te mando un abrazo, porque hay mucha gente, y en otro momento me seguís contando, porque son historias que tenés muy largas, muy fuertes también, y no quiero tener que correrte, así que si te parece, volvemos a hablar en otro momento. Ni hablar, ni hablar, listo. Te mando un abrazo, loco. Gracias a vos. Chau, chau. No quiero tirarle la bomba, ¿no? Por eso pegué el volantazo. Historias reales. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Maximiliano es mi nombre. Bueno, quería contar mi historia, lo que pasó hace unos 10 años, más o menos. Fallece mi bisabuela, hacía poquitos días antes que pase eso, nos pidió que le demos vino, el cual mi madre no le dio porque ella era viejita y porque tomaba pastillas, así que... era medio complicado darle, y bueno, después que fallé de mi abuela, mi mamá sufrió mucho, estuvo mucho tiempo con culpa, y un día, así por... de la nada, aparece un corazón dibujado en la pared, hecho con agua. Hola Héctor, buenas noches, te habla Alfredo de Zona Sur. Nada, te quería compartir un video que me mandó mi hermano, que trabaja en un edificio de seguridad en la zona de Palermo. Siempre le está pasando cosas raras, se sugestiona mucho cuando escuchas tu programa, por ejemplo, y queda así como perseguido, viste, como asustado, pero... últimamente le están pasando cosas muy raras. Te voy a mandar un video, donde lo muestra mi hermano de espaldas, parado una cámara que lo toma de espaldas, donde se puede apreciar como si le abre una puerta, la cual se cierra con picaporte, no hay forma de que esa puerta se abra sola, porque se cierra con picaporte. En la puerta del estuario, del baño, le queda a su espalda, y cuando se abre la puerta se escucha un... no sé, como un suspiro, como un... no sé, como un quejido... muy raro, la verdad que él recién me mandó ese video y lo quería compartir con vos. Historias reales, contadas en primera persona, la noche paranormal. Hola a todos, me llamo Matías, soy de Misiones, mi historia se trata sobre un sueño muy extraño que tuve en mi infancia, en el cual... nunca me pudieron explicar qué significaba. Estaba en una habitación, muy al estilo americano, vísperas de Navidad, estaba el arbolito, una chimenea y Papá Noel... sentado en un sillón, con muchas cajas de regalos, bajo el arbolito, de pronto todo cambia. Ya no era Papá Noel, sino alguien sentado en un trono de oro, con túnica blanca muy luminosa, no le pude ver el rostro, la habitación... era brillante, y él me apunta con el dedo y me dice, tres veces... tres veces... tu suerte golpeará tu puerta. Te escucho siempre en el laburo, me parece súper importante el programa, ya que muchos podemos expresar libremente, sin el miedo de ser juzgados. Este sueño terminó... con este hombre parándose... me dejó ver su rostro... y era el mismísimo diablo. Hola Héctor, ¿cómo andás? Te habla de acá, Daniel de San Fernando. Siempre los escuchaba, es una banda que los escucho. Me alegra que vuelvas a la radio. Mirá, yo te voy a contar una cosita que me pasó... nosotros hace bastante tiempo, éramos bastante tarados. Jugábamos todos los sábados, jugué a la Copa, que no es un juego. Este... y todos los sábados nos juntábamos, con yo, mi pareja, mi hermana con su pareja y mi mamá con su pareja. Los seis. Este... y mi... mi... mi vieja, mi hermana... Tenía un... en esa época, ahora tienen cuatro, pero ahora tenía uno... un nene de cinco años que dormía ahí en la pieza del lado. Bueno... Jugábamos a la Copa, aparece uno... que dice que era un gaucho... que había... porque en esa época, cuando estaba en la casa, era un bañado. Le dijo que era un gaucho, que se yo, que había muerto ahí, que le había matado a los indios... y que tenía un caballo que se llamaba Spenny. Bueno, listo. Bueno, después pasó, terminamos, no jugamos más, que se yo. Al otro día le regalamos al nene de mi hermana... ¿Viste esos caballitos de madera con un palito? Yo andaba para todos lados... Y por ahí se le ocurre a mi vieja preguntarle... Querido caballito, ¿cómo le pusiste el caballito? Se me ocurrió ponerle Spenny. No sé por qué. Se me ocurrió. Nos quedamos todos mirando, no sabemos. Nunca más, nunca más. Eso es todo, papá. Me alegro que hayas vuelto y suerte. Un saludo para todos. Estás escuchando a Héctor Rossi. Hasta la medianoche. Acá, en La Pop. Ciento uno cinco. La noche paranormal. Escuchar. Para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi. En La Pop ciento uno cinco. ¿Quién habla por teléfono en vivo? Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Habla Silvia. Silvia de la localidad de Solís. Bajá la radio, Silvia. Escuchame por el teléfono, así no tenemos el delay. Ahí te bajé la radio. Ahí estamos. Bueno, Silvia, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Mira, te escucho porque mi hijo te escucha todas las noches y bueno, yo no era muy de esto porque tengo miedo. Ajá. Pero bueno, él estudia y escucha la radio porque le gusta, ¿viste? Sí. Y bueno, ahora me copé. Bueno, te quiero contar una historia que me pasó cuando yo andaba de novio hace treinta y cuatro años atrás con mi marido. Ajá. En un campo donde trabajaba mi suegro que los patrones le daban la casa para vivir. Eh, bueno, eh, yo me estaba por casar y mi papá, viste, de esa gente antigua que no te dejaba antes de un mes de casarte, no te dejaba salir con tu novio. Ajá. Porque era así. Ajá. Entonces, este, bueno, me empezó a dejar salir con el que era, con el que fue mi marido y nos fuimos al campo donde alquilaba a mi suegro que se llamaba Horacio y mi suegra que se llama Aida, mi consuegra, va, mi ex-suegra. Bueno, nos fuimos al campo, la casa es una de esas casas antiguas que tenía tres piezas grandes, un baño con una bañera, una pieza chiquita, una galería grande, toda con ventanales grandes y una cocina. Y a la entrada de la casa había un molino. Todo el monte, ¿viste? Atrás de la casa. Bueno, entonces esa noche me quedé porque mi papá me dio permiso para quedarme y ya me asusté porque era como que había gritos y no eran gritos de pájaro, era como que una persona gritaba como que pedía auxilio, ¿viste? Ah, un quejido como si estuviera sufriendo. Y yo digo, bueno, pasé la noche, al otro día me levanté, todos me calmaron, me dijeron que eran pájaros, qué sé yo. Bueno, yo me tenía que volver al otro día con mi novio. Se largó a llover, ¿viste? No podíamos salir del campo, o sea que nos tuvimos que quedar. Bueno, todo bueno. Estaba mi suegra con mis dos cuñadas más chiquitas, Alejandra y Silvia, y bueno, y mi suegro que trabajaba en el campo, pero él se quedaba porque él araba en el campo. Bueno, esa noche una tormenta atroz, llovía y llovía y llovía cántaro, trueno, ¿te podés imaginar? Y yo asustada, porque yo nunca me había quedado en el campo, yo soy del pueblo de la localidad de Solís, que pertenece a San Andrés de Giles. Bueno, por ahí un trueno, sintimos una puerta que se abría, la puerta de la entrada de la... donde estaba la libustrina, y mi suegra se asoma y dice, ahí llegó Horacio. Y bueno, todos contentos, ¿viste? Y un hombre de capa, lloviendo, con refusilos y truenos, y no entraba, y no entraba, y todo con farol, porque ahí no hay luz, tenés que usar con farol. Bueno, todos esperando que entrara, y no entraba y no entraba, entonces el que fue mi marido dice, papá, pasá, y no había nadie. No había nadie. Entonces volvimos a cerrar la puerta y esperamos un rato. Como a la media hora, sentimos un ruido y llega mi suegro por otra puerta que había. ¿Viste? Y dice, ¿qué están haciendo? Dice, pero... Decía, ¿te hiciste el tarado? Dice que nos hiciste asustar que entraste por la puerta de adelante. No, dice, yo recién llego. Dicen, vine por el campo de atrás. Dice este, porque llovía mucho, dice, vine por el campo de atrás. Dice, yo no estuve acá. Uy, Dios. ¿Para qué? Vos imaginate, la casa tenía tres habitaciones grandes y había una habitación que no se podía abrir, con tres candados y un sótano que estaba... Este, ¿cómo es? Se había roto el sótano, ¿viste? Se había hundido. Exactamente. Bueno. Entonces, bueno, quedamos ahí, qué sé yo, pasó el tiempo, yo me casé, tuve mis hijos, mis suegros, se vinieron a vivir al pueblo y después de que nos enteramos, que en esa casa había habido un hombre que la había estado cuidando mucho tiempo, ¿viste? Y había, hay un molino y en el molino tenía un pozo y el pozo no era como todos los pozos que son derechos, el pozo era un embudo. Ajá. Entonces, un día se le trabó la varilla a este hombre que vivía ahí y se bajó abajo del pozo y él vivía solo. Destrancó la varilla y no pudo salir. No. Y quedó ahí en el pozo. Lo encontraron, eso nos dijo el patrón que era de mi ex suegro, ¿viste? Lo encontraron al mucho tiempo muerto ahí. Entonces, ahí había algo en esa casa. Dios mío, y vos viviste en todos los eventos. Te mando un beso grande. Gracias. Te escucho todas las noches ahora, ¿eh? Gracias por estar ahí. Quedate siempre. Te mando un beso. Dale, dale, dale. Gracias. Chau, chau. Son historias verdaderas. Estamos completamente en vivo en la POP115. ¿Vos dónde estás? 11-27-84-1073. En Twitter, numeral POP. Paranormal. Habré tenido unos 12 o 13 años, dice la historia, y fui a visitar a mi abuela al campo norte de Santa Fe. Una noche, un amigo de la casa, lo invitan a cenar. Ya tarde, dijo que se iba a su casa. Entonces, dos primos míos le dijeron, te acompañamos hasta tu casa. Y de paso, veían de cazar alguna liebre y camino a la casa del hombre, pasamos por el cementerio. Al pasar, vi en la puerta a una mujer de blanco, cabello gris, largo. La mujer empezó a seguirnos. Obviamente, me agarré del brazo de mis dos primos mayores que yo. Nos siguió todo el camino de ida y vuelta, a una distancia de 20 metros. Cada rato miraba hacia atrás y la veía y apretaba los brazos de mi primo hasta que cruzamos un alambrado y no nos siguió más. Mis primos se quejaron de mí por no poder cazar ninguna liebre, que había muchas, porque yo los tironeaba del brazo a ambos. No sé qué fue esa mujer, pero sé que nos cuidó. Norberto Raúl, desde Rosario. Hola Héctor, me llamo Camila, soy policía de Florencio Varela. El día martes, a las 5 a.m., terminando mi servicio nocturno, vi en el patio de una casa una especie de mujer agachada, tipo bicho bolita. Cuando pasé por el lado con el móvil, vi cómo recuperó su cuerpo y se paró de una manera muy extraña. Tenía ropas blancas y su cuerpo era de piel muy negra. Era increíble la forma en la que se levantó, con todo el pelo en la cara, bien negro. No era normal. Me pasé todo el día pensando en eso, porque hicimos marcha atrás para volver a ver y ya no estaba. Otra historia que llega escrita dice, hola Héctor y hola a todos. Soy Fabián. Mi historia fue hace 21 años. Tenía más o menos 7 años. Esto pasó en Misiones, en la localidad de Roca, en un apartado de campo. Fui de vacaciones a lo de mis tíos. Una noche volvíamos de hacer entregas de cerdos a los vecinos. Esa noche había luna llena y las calles se estaban iluminando. Solo por ella. Cuando de repente escuchamos un grito fuerte que venía del monte y cada vez se acercaba más. Cuando miramos hacia atrás, vimos como un perro grande negro venía corriendo. Estábamos cerca de llegar a la casa y esa bestia se nos puso adelante. Se quedó a nuestra espera. Mi tío tenía un arma y comenzó a dispararle hasta caer. Los ojos los tenía rojos como fuego. Corrimos hasta la casa de mi tío y nos encerramos. Por una rendija vi como ese animal se levantó en dos patas y fue a golpear la puerta. Yo estaba con mucho miedo. Estábamos escondidos. Luego el animal se cansó y se fue por la misma calle gritando terriblemente hasta que no se lo escuchó más. Al otro día la puerta estaba toda rasguñada. Mi historia es real. Hola Héctor, buenas noches. Soy Francisco, acá desde San Juan. Estoy con mi novia escuchando La Paranormal a full. Te felicito por volver. Te escucho desde que empezaste en la pop, después me hice bebanero a full y ahora estamos acá escuchando en la radio y bueno, quería contar mi historia. Perdón. Esto me pasó hace unos años. Mi padre tenía la casa que había heredado de su madre en el centro acá de San Juan donde había puesto, él es martillero público, había puesto una inmobiliaria. Y yo me sabía ir en las tardes y me iba a la oficina de él, usaba la compu, estaba tranqui ahí porque nosotros vivíamos en, diríamos en Rivadavia, en otro departamento y no en capital. Entonces sabía ir al centro y bueno, me quedaba un rato en la oficina de él. Y en eso que voy un día, estoy sentado en la computadora y empiezo a sentir como que camina alguien por el pasillo, como que abren las puertas, corren el mueble y yo lo primero que se me pasa por la cabeza es que entraron a robar. Alguien se metió, un ladrón. Y me dio cagazo, ¿no? De vivir esa situación de ver a una persona ajena, ¿no? Y me voy sigilosamente y me fijo si hay alguien, no hay a nadie. Vuelvo a escuchar por segunda vez todos estos movimientos, estos ruidos. Y en el pasillo había como una lata, ¿no? Esa lata yo no sé si era el resumidero, el pozo negro, pero cada vez que pasabas caminando por ahí se sentía. Bueno, la cosa es que se sentía como que pasaban caminando por la lata, ¿no? Y en eso me tomo valor, ¿no? No solo me fijo en el pasillo, sino que voy hasta el fondo a ver si había alguien, bueno, de seguir al baño y después me quedo fumando un cigarro, ¿no? En eso que estoy fumando el cigarro, miro sobre mi hombro, mano derecha, como para adentro de la casa y veo en el pasillo, a la altura más o menos de la lata, una persona, no me olvido más, tenía el torso desnudo, estaba descalzo y un pantalón buzo. y mirando para abajo, ¿no? Y me quedé, se meló la sangre y volví la mirada y dije, no me puede estar pasando esto. Cuando volví a mirar no había nada. Bueno, esa es mi experiencia paranormal, la verdad que es una de las tantas que me ha pasado, pero esa fue... me dejó helado, después se lo transmití a mi familia y bueno, la verdad que... bueno, muy agradecido de poder escucharte ahora en el programa, así que muchos éxitos, te mando un fuerte abrazo y hasta luego. Contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 El WhatsApp de la noche paranormal ¿Quién habla en vivo por teléfono? Hola, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te llamás? Juan. Hola Juan, te escucho, escuchamos tu historia. Bueno, te cuento. Saludos a la audiencia en principio y al equipo. Esto sucedió hace unos 8 años aproximadamente, yo soy de Bursaco, soy crítico en cuanto a estas cuestiones, me interesan, pero siempre tengo cierto sentido crítico de las experiencias, ¿no? Pero como muchas veces se dice hasta que a uno le pasa, ¿no? Algo que me llamó poderosamente la atención. El tema es el siguiente, un fin de semana largo, un sábado, teníamos un cumpleaños en un salón en Claypole de una sobrina a la cual fuimos, bueno, y mientras estábamos en el salón nos cuenta que parecía como que se escuchaban ruidos raros o había presencias, ¿no? Y esa misma mañana, nosotros estábamos a la noche, esa misma mañana mi sobrina me dice, y esto me lo ratifica mi cuñada, me dice, una persona mientras estábamos haciendo la limpieza, nos habló en un entrepiso que había en el salón, el salón tiene varios pisos, pero había un pequeño entrepiso, activamente podría haber funcionado como concesionaria o taller mecánico, ¿cierto? es como si esas oficinas de chicas en un entrepiso que se asciende por una escalera trasera. Bueno, cuando me cuentan esta experiencia digo, bueno, vamos a ver si podemos grabar algo, ¿no? Entonces me cuenta mi sobrina que ella estaba limpiando y de pronto escucho una voz que le dice, te ayudo, le pregunta si ella pensando que era la madre, la madre está en la otra punta del salón, no. Bueno, un poco en broma, un poco en serio, sacó el celular y empezó a registrar y a ver si había algún tipo de presencia o sonido extraño y no, nada. Bueno, nada más nos reíamos, un poco la asustaba para generar ese temor a veces que genera cierto divertimiento, ¿no? Bueno, en fin, pasa esa noche, a la noche siguiente, ya estando en mi casa, mi señora sale con una amiga al cine, yo me quedo con mis dos hijos chicos en ese momento, este, y a la noche después de cenar, yo me quedo trabajando en la computadora de casa y a ellos, bueno, le digo, bueno, vayan a dormir, yo tenía la computadora en un living que a mi espalda estaba el pasillo que lleva las habitaciones, un pasillo largo donde están las habitaciones, mientras yo escribía sentía como que alguien me pasaba por atrás, entonces yo les decía sin mirar, pensando que eran mis hijos que se venían al living, le decían, bueno, vayan a dormir que ya es tarde, ¿estás ahí? ¿se cortó? No, me muero, te dejamos de escuchar, loco, ¿estás ahí? Estoy acá, estoy acá, sí, vayan a dormir que ya es tarde, ¿y entonces? Bueno, sigo trabajando, escribiendo y vuelvo a sentir pero patente, ¿viste? Cuando decís alguien está a mis espaldas, yo me imaginaba a mis hijos gateando por atrás mío, escondiéndose como para hacer una picardía, ¿no? Entonces vuelvo a darme vuelta y no estaban, no había nadie. Bueno, me levanto, voy a la habitación de ellos y estaban acostados, digo, bueno, estos me están embromando o algo, ¿no? Pero me extrañaba la velocidad que podían llegar a irse. Bueno, yo lo que uso para estar, estaba sentado en un sillón esos de oficinas reclinables, los grandes, y estaba escribiendo y vuelvo a sentir ahí sí patente y ahí yo ya he enojado porque digo, les dije, por favor, que se vayan a dormir que ya es tarde, ya bastante molesto y en eso siento que alguien se apoya en el respaldo y me inclina un poco el sillón hacia atrás, me voy hacia atrás, y enojado me levanto y no había nadie. Digo, bueno, me fui a la habitación, estaban durmiendo y viste cuando sentís que tenés la sensación de que hay alguien más ahí en el ambiente. De hecho, lo que estaba ahí, digo, estaba tratando de conectar o de manifestar. Bueno, yo en ese momento digo, bueno, tomo el celular y grabo, pero repentinamente se me ocurrió salir afuera a cerrar una ventana. Viste, esas reacciones atípicas que uno tiene. Sentí la presencia pero no sentí miedo. Yo a veces digo, como dice Gieco, ¿no? Tener más miedo a los vivos nunca te harán daño a los muertos. Entonces, me quedo y no cuento nada en casa. Directamente digo, no cuento nada porque esto va a generar temor porque cada dos por tres te mencionaba cosas. A los pocos días mi señora me empieza a decir que entra a la habitación y se prendía la tele. Yo digo, bueno, debe ser el control que está programado para que se encienda. Dice, no, para nada. No usamos esa función. Y lo hizo en dos ocasiones. Yo, mutis, no había dicho nada. Y a los pocos días mi hija me dice que ella sentía en su habitación como que alguien estaba en su habitación y hacía un rincón. o que veía pasar sombras por el pasillo que es un pasillo largo que ya de por sí. Todos fueron testigos de estos eventos. Te agradezco mucho el llamado y te mando un abrazo grande. Abrazos, saludos. Gracias. Historias reales. ¿Tenés la tuya? ¿Me la querés contar en vivo? Escribí la palabra vivo y envíala al WhatsApp 11 27841073 Vivo al 11 27841073 Hola Héctor, buenas noches. Te escribo para que leas mi historia. La cosa es así. La mamá de mi hija es de la religión umbanda y un día fui a una fiesta que hacen ellos. Estando ahí yo sentía cosas raras como por ejemplo que pasaba gente rápido y no la podía ver. Pasando las horas me pongo en la puerta y siento atrás mí una presencia. Me doy vuelta y atrás de la puerta se notaba que había un hombre porque en la puerta tenía un vidrio de esos con burbujas. Bueno, se notaba. Viene otra persona y me dice déjame abrirle la puerta. Cuando abrió no había nadie. Salimos y no se pudo ir corriendo porque estábamos a mitad de cuadra y no había un árbol ni autos ni nada para esconderse. A los cinco minutos pasa lo mismo y otra vez lo mismo. Después de eso le dije a mi mamá a la madre de mi hija que nos íbamos a otro lado porque no podía tolerar tremendo miedo. Otra historia. Hola Héctor soy Alfredo soy un viejo seguidor de este programa. Te cuento que en casa está prohibido escuchar tu programa por la siguiente razón. Tuvimos una manifestación escuchando el programa. Hace más o menos tres años volvía a casa escuchando tu programa pero esta vez venía muy enganchado así que cené tarde y me fui a dormir con la radio. Mi señora me preguntó que estaba escuchando y le comenté acerca del programa. Puse en altavoz y nos fuimos a los pies de la cama a escuchar porque teníamos un bebé. En lo mejor de la historia principal nuestro bebé se despierta y nos empieza a hablar en un idioma que no conocíamos muy similar al árabe. Desde ese día escucho el programa siempre porque aunque ocurrió la manifestación sé que fue positiva. 11 27 84 1073 Hola Héctor soy Oscar de San Miguel te quería contar una pequeña historia que me pasó cuando yo recién me estaba juntando con mi mujer nosotros teníamos un terrenito y habíamos puesto una pequeña prefabricada provisoria hasta que podamos edificar algo atrás entonces la armamos toda la prefabricada toda así de madera y la revestimos con nylon por dentro con nylon negro y vos cuando te acostabas a la noche veías las luces de las casas del lado de los vecinos se veía apagamos todas las luces y se veía todas las luces de adentro para así esperar y tuve tres sueños con la misma con la misma persona tres sueños en mis sueños yo estaba en esa casa y veía como entraba una criatura caminando por la puerta de esa misma prefabricada y se me paraba al lado de mi cama y bueno yo no me podía mover para ningún lado que después en el sueño trataba de despertarme y no podía que después yo escuchando tu programa parece que lo que tuve ya fue una parálisis del sueño y bueno hasta que en uno de los sueños yo me levanto y ella cuando sale esa persona que es una criatura sale por el costado de la casa y se va para atrás y desaparece allá en el fondo de la casa y yo la sigo en el sueño y bueno después yo le conté a mi mujer lo que había soñado y que ya era el tercer sueño que venía teniendo con esa criatura decidimos empezar a hacer la excavación de atrás para hacer la casa para levantarla de material y empezamos a hacer preparar para hacer todo el encadenado y los pilotines y cuando en uno de los pilotines que era el más profundo empezamos a cavar y encontramos el cráneo de una criatura y bueno tuvimos que llamar a la policía y yo para todo esto le había contado a un vecino esto y bueno lo que me dice el vecino que en el sueño de esa criatura me pedía que la saquemos de ahí para poder enterrar y que así podía descansar en paz y bueno era creer o reventar el episodio que pasó y en el sueño y parece que me pedía que la saquemos de ahí así que bueno esa era mi historia que yo le quería contar estás en la pop escuchando a Héctor Rosín que terrible desenlace ¿no? en instagram en arroba pop radio 115 está el video de la entidad caminando alrededor del cementerio mira el video comentalo y reportate ahí arroba pop radio 115 no lo dudes seguime a mí también en instagram arroba héctor locutor ok a ver cuántos me siguen ahora cuántas personas me empiezan a seguir en instagram arroba héctor locutor ok subo muchos videos paranormales en mi instagram arroba héctor locutor ok seguime en instagram arroba héctor locutor ok seguime y decime héctor te estoy siguiendo mandame un mensajito o hace una historia de instagram y mostrame grabó un videito corto si querés con algún filtro con algún efecto para que me dé miedo y decime estoy escuchando la noche paranormal etiquetame en instagram arroba héctor locutor ok etiquetala radio arroba pop radio 115 quién habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches ¿cómo te llamas? Silvina Silvina te escucho escuchamos tu historia bueno te cuento yo estaba embarazada ¿sí? de mi última nena que tiene cuatro años ahora y estaba allá por el nada me faltaba una o dos semanas para tenerla y estaba durmiendo en mi habitación bueno yo sufro en realidad parálisis del sueño desde muy chica pero ya de grande es como que nada se me fue muy esporádicamente y ese día estaba dormida con mi otra nena en la misma cama porque me había quedado en la casa de mi mamá porque tenía que hacerme unos estudios y siento como algo pesado que se me viene encima mío eran como las doce y pico porque yo me dormí con la tele prendida pero seguía escuchando la tele entre sueños y siento como una presencia como algo pesado que se me apoya encima mío y como que pone digamos el pie entre nosotras dos como un pie grande como una mano grande bueno en ese momento yo me paralicé peor yo dije no no esto no es un sueño y me quería despertar y no podía y no podía y sentía como que me aplastaba cada vez más y yo sentía como que era un animal imagínate yo que tenía una panza enorme la nena la nena en ese momento tenía este a ver para nueve años durmiendo al lado mío la panza y qué sé yo yo decía no Dios mío bueno intenté despertarme no podía no me salía la voz hasta que bueno en un momento me acordé y empecé como a querer rezar y no me podía despertar y en eso siento que me pasa la lengua como si fuese un perro entre los costados de mi labio Dios y ahí me asusté tanto que me desperté cuando me desperté miré todo miré estaba la tele prendida a mí no había nada fui me levanté me tomé un vaso de agua me acosté a dormir después de las 3 de la mañana me levanté con un malestar que vomité no sé qué vomité pero vomité Dios o sea fue increíble jamás me había pasado algo así y se lo conté inclusive a mi mamá se lo conté a mi marido y yo le decía no era un sueño era real era algo real así que nada esa fue mi que lo creo mamita querida tengo un montón de historias bueno pero esta que elegiste es terrible te mando un beso grande bueno gracias siempre te escucho hasta luego gracias un beso historias de parálisis del sueño vos viviste la tuya yo ni me quiero imaginar la gente que ahora está en su casa que en un ratito se va a dormir con las luces apagadas y te empezás a paranoiquear no me quiero imaginar los choferes de auto colectivo lo que sea mirando por el retrovisor y pidiendo por favor que no se me aparezca nadie en el asiento trasero o los que están en la ruta el miedo de los que conducimos en ruta es que se te cruce algo de golpe y no puedas volantear yo también manejo en la ruta y siempre me da ese cagazo pero y si lo que aparece es algo sobrenatural algo paranormal que fuerte ¿no? vamos a hablar de San la Muerte también en estos días la semana pasada hubo una celebración en la provincia de Corrientes por San la Muerte y pasaron cosas raras sobre todo de algunas personas que estuvieron ahí la noche se pone fuerte se pone paranormal en Twitter usamos numeral pop paranormal José Luis D'Amico está en vivo Henry 2.0 hola vikingo hola Eliana la brujita numeral pop paranormal Lucy Gian se suma en vivo Ali Azul Ramón de Fiorito hola Héctor me reporto como siempre trabajando con Pitu Leandro yo en la fábrica de plástico saludos a los oyentes Alejandro Corrado también está en vivo se suma Dana Fleiser numeral pop paranormal Chris Lux yo Romy 05 Mar y tú todos en vivo y en Twitter Leonardo Rodríguez esta noche no se duerme numeral pop paranormal historias reales quería contar una historia justo escuché la del camionero que le agarró algo que me pasó muchas veces que es la parálisis del sueño que es despertarse estar consciente en la mente pero no en el cuerpo y no poder activar ningún músculo del cuerpo y la cabeza juega con nosotros y nos hace ver todas estas cosas eso es lo que uno puede leer y investigar porque yo investigué muchas veces pero también me voy por me inclino por el lado de lo paranormal lo espiritual las presencias he visto muchas veces he sentido eso de que te agarran y algo que me pasó muchas veces es liberarme de eso despertarme estar consciente un ratito para después darme cuenta que seguía durmiendo tener un sueño dentro de un sueño así como en la película Inception y lo más feo que me pasó es despertarme siete veces y aún seguir en el sueño y es desesperante sentí que no salís más de eso bueno y después me incliné por lo espiritual traté de tener herramientas para salir de eso como decía recién este hombre orar antes de dormir o en ese momento al ser consciente ponerse a orar o tratar de de despertar y bueno hace mucho no me pasaba no me pasa la verdad me pasaba más cuando vivía en la casa de mi mamá y una experiencia que me pasó una vez fue fue bastante extraña tenemos en mi casa una pieza en el frente una pieza atrás y un patio una pieza en el fondo y mi hermano con la novia estaban en esa pieza y yo siento que están ahí sé que está por pasar la novia de mi hermano y me tapo con la sabana como para que no me moleste y siento que se acerca hacia mí yo acostado de arriba tapado y me pone las dos manos a los costados de la cabeza y me trata de asfixiar con la sabana o con la almohada y en eso me levanto fuerte y me siento y resulta que no estaba en esa habitación estaba en otra y no desde ese momento desconfie de la persona desconfie del lugar la verdad que siento que cuando uno es muy receptivo de esas cosas estas presencias pueden jugar mucho con uno pero bueno es cuestión de aprender a hacerse consciente y oírse del lugar a veces no queda otro bueno nada quería contar esa historia porque es bastante impactante y sé que hay mucha gente que le pasa y me encantan estas historias por eso los escucho muy buena la radio buenas noches Héctor Rusi en la Pop 115 estamos en vivo 11 27 84 1073 descomprimimos y seguimos hasta la medianoche escuchás a Héctor Rusi en la Pop 115 esta noche escuchás voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rusi en la Pop 115 quien habla por teléfono hola buenas noches hola Héctor si como te llamas hola Héctor ¿estás en vivo? escúchame por el teléfono ¿cómo te llamas? estoy escuchando por el teléfono te enganché de casualidad mira de suerte justo ahora bueno también te escucho de tal vez el teléfono mi nombre es Juan acá de Brazategui rara este paso a contarte algunos de los problemas algunos de los problemas que yo tengo con los temas paranormales que escuché recién lo que hablaste acerca de las personas que son venidas a buscar a través de los portales que se abren es triste contarte mi historia porque yo le he pasado con mi mamá ella fue hace dos años y medio que había fallecido y anteriormente ella siempre fue consciente de la vida que ella tenía pero no era inconsciente de que en su momento entraba con una pérdida ¿no? yo la veía como yo entraba en su lugar donde ella me dice un mediodía Juan haceme la comida y bueno yo le respondo que la comida ya estaba hecha y me dice pero hacemela bien porque tu papá me retó esto pasó hace dos años y medio tu padre estaba muerto hace tres años mi papá fue hace 20 años le digo papá mamá pero ¿de qué papá me hablas vos? de tu papá de tu papá Antonio me dice ayer me retó porque la comida que vos miste estaba fría Dios ¿tu vieja tu vieja estaba en ese momento tenía algún problema mental o algo así? sí no 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 ella lo que tenía su vieja iba en retroceso porque era una paciente de diálisis ajá ¿viste? fue operada por un tumor que había detenido los riñones y bueno lamentablemente no lo pudo superar por un problema respiratorio que tuvo un diálisis quedó entubada escuchamos lo que te iba a contar 20 días casi en la clínica donde correspondía ella ¿no? supuestamente los médicos decían que no tenía solución y que era imposible que despertara yo soy una persona muy desfecha y he tenido muchos inconvenientes a lo largo de mi vida a través de eso entonces yo no entraba no entraba deprimido no entraba destruido no entraba bien siempre con una presencia al lado mío algo positivo algo fuerte ¿viste? ¿vos lo percibías eso? exactamente yo percibía algo bien fuerte del lado mío que yo digo que es la creencia en Dios que uno tiene cuando yo llegaba la camisa le decía ma hola ma ¿cómo estás? ¿viste? y ella estaba entubada vos sabés que en tres ocasiones mi mamá despertó estaba entubada y mis hermanas a mí no me querían decir que yo estaba loco y los médicos decían que era imposible en la tercera que despertó que fue la última justo estaba el médico ahí en terapia junto con las otras enfermeras lo llamó el médico y el médico pudo ver cómo ella estaba con los ojos abiertos y ella me miraba o sea vos fijate lo que yo le decía cuando yo entraba mami mirá mirá quien te vino que visitar soy yo y el flaco que está al lado mío yo al flaco le digo a Cristo a Jesús ¿verdad? entonces vos fijate que yo con esa presencia entraba también los enfermeros me miraban diciendo este loco está entrando a la sala de terapia donde todos están en coma y entra feliz vos los percibías percibías esa compañía de luz exactamente yo te por eso lo que te quiero contar algo si me permitís yo de chico mi vida cambió tengo 39 años te cuento la historia de mi madre porque fue un caso real y antes de que mi hija falleciera mucho tiempo antes yo la había entregado en la ambulancia para que se la llevan a diálisis me quedé suelo en la tarde de lluvia a la mañana perdón cuando ellos se la llevan caminando para mi casa hacia el patio estaba lloviendo un árbol de alcanfor grandísimo yo dejé el portón abierto y no me quedó otra que me iba a acostar a seguir durmiendo bueno solito en casa mis hermanos no estaban me llaman de atrás ¿viste? lo gritaba me aparece un señor muy elegante alto con una camisa color verde agua pantalón de vestir y zapato bien negro el pelo desapareció es impecable un pelito largo y bien barbudo con una barba bien prolija cualquiera cualquiera que lo ve dice loco este es Dios o sea que el tipo me pregunta por el reto que era el marido que tenía en ese momento él no estaba únicamente estaba yo para entregar a mi mamá cuando me llegué a la muralla y yo a buscarla y el tipo empieza a decir ¿acá sacó un enfermo? no 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 mi mamá que es un tratamiento un tratamiento ah mira que bien y se fue a diálisis el tipo me contó una historia a mí de que la mujer también deslizaba ¿no? y me contó tal cual como la mujer falleció mi mamá falleció el 3 de febrero del año 2019 a las 9 y media de la noche ¿vos sabés que yo si me me muere a tiempo después este hombre me contó la historia de mi mamá ¿cómo te la contó? o sea claro él cuando contó la historia de la mujer porque la mujer de él también dializaba él me contó otra historia como la mujer murió ¿me entendés? y era similar a lo que ocurrió en verdad con tu madre era exactamente lo que me pasó meses después con mi mamá o sea que tú lo anticipó era un ser que vino a contarte lo que venía la historia ¿cómo se diga? vos imagínate yo iba a quedar en una zona donde había falto porque no había todo barro yo vi nada ¿no? un tipo completamente de película de película lo que me estás contando claro yo ¿de dónde salió? cuando el tipo se me despide me dice quédate tranquilo suerte vos quédate tranquilo me dijo yo agarro pego la vuelta mi patio está a 18 metros de mi taza hasta el tejido ¿no? sí yo pego la vuelta cuando pego la vuelta mitad camino bueno yo dejé que quedaron abiertas porque había un lugar de laburo miro para atrás al toque el tipo no estaba más desapareció como si nada yo vuelvo corriendo para el portón y para la izquierda y para la derecha no había absolutamente nada nadie gracias loco por contar tus historias te mando un abrazo gigante esta no es la única que tengo para contar tengo un montón de historias que en diferentes días vamos a estar comunicando y también puedo darte una información y una orientación hacia las personas que tienen este tipo de problemas dale te espero te espero la próxima gracias loco te espero la próxima un abrazo ¿quién habla en la otra línea? hola ¿cómo te llamas? Carlos Bazar hola Carlos ¿de dónde? de Vicente López te escuchamos bueno quería contar mi historia paranormal puede ser ¿no? adelante bueno hola Rosín buenas noches soy Mariel soy Mariel de Derqui bueno te paso a contar la historia de una historia ayer fuimos a visita tengo a mi hermano que está detenido en Ezeiza y ayer estuvimos tomando unos mates con él y empezamos a hablar y nos contó a mí y a mi mamá que en la celda donde está él todas las noches le aparece un hombre sentado en la cama lo molesta le saca la frazada le estira los pies lo empuja todas las noches al compañero de él al amigo lo ahorca es como que él se levanta y asustado le cuenta a mi hermano y le dice que le aprietan el cuello que no puede respirar muchos muchos hombres muchos chicos que pasan por ahí le pasa lo mismo hace dos semanas atrás murió uno se ahorcó hace un mes hace un mes atrás él estuvo ahí y el amigo de él se levantó una mañana llorando contándole que hay un hombre que se sienta todas las noches en la cama y le habla le habla y le dice que él se tiene que matar que él tiene que hacer su vida en otro mundo que va a estar bien que va a poder salir de ahí y a la semana los días lo encontraron ahorcado cosas así pasan y nada y esa es mi historia quería contarte pasarte a contar la historia mía que escuché y nada que me contó mi hermano muchas gracias por escuchar y saludos desde Pilar contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor buenas noches soy Juan Manuel te cuento una de mis historias soy personal policial y el edificio base de mi trabajo está hecho donde antes funcionaba un hospital materno siempre se escuchan y ven cosas no pasó desapercibido que una tarde noche a la bajada y finalización de mi servicio fui a devolver el handy y el chaleco al personal de logística mira hacia el fondo donde era el área de vestuarios y yo logro ver a una mujer uniformada que no reconocía le consulto a la compañera de logística si había quedado algún compañero adentro me responde que no que yo era el último para entregar los elementos le digo que vi a una compañera que me mira y se escondió en el vestuario mi otra compañera con quien interactuaba en logística se acerca hasta el vestuario y efectivamente no había nadie solo quedamos ella y yo con el tiempo descubrimos que ahí se había matado una ex compañera 11 27 84 1073 quédense con nosotros descomprimimos y seguimos en vivo estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la pop 101 5 mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 1073 hola Héctor esta es la primera vez que te escucho el programa me llamo Alberto soy de Tucumán te cuento con mis primos tenemos un servicio de vigilancia motorizado de barrios con 250 casas de 300 300 casas una noche salimos a brindar el servicio hicimos tres rondines que son vueltas por las cuadras y en el tercer rondín pasamos por una calle que a lo costado es todo un campo de ambos lados y vimos un perro familiar que se nos espeluzó todo el cuerpo y bueno nos hizo desviar a otra calle esa calle nos llevaba a otro barrio así que pudimos para allá y bueno por lo mismo en la primera ronda nos aparece un conejo negro entonces decidimos llevarlo para nuestro sobrino y lo seguíamos hasta llegar a arrinconar a un alambrado de una casa y cuando lo íbamos a agarrar se nos desaparece cerca de nuestras manos esa noche así que tuvimos que suspender el servicio terminamos de dar la vuelta y suspendimos el servicio y bueno por miedo suspendimos el servicio esa noche así que la verdad que es impresionante bueno te mando un abrazo saludos para todos muy lindo programa historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola radio como le va bueno soy Ezequiel soy de Tostora provincia de Santa Fe una de mi historia soy camionero soy chofer de larga distancia una vez iba viajando de La Rioja a San Juan bueno por el camino me agarró sueño a la altura más o menos de la difunta Correa un pueblo llamado La Difunta Correa me acuesto a dormir en la banquina y bueno empiezo a escuchar que me gritan camionero camionero y bueno yo me levanto corro la cortina del camión y no veo a nadie al lado del camión sino enfrente mío un auto había dos personas sentadas arriba pero no se le veía la cara y me dicen acá a 10 kilómetros hubo un accidente había una familia están todos vestidos blancos están todos llenos de sangre y se andaba a darle una mano nosotros no pudimos no pudimos parar yo inconscientemente agarro el camión me doy marcha y salgo hice 5 kilómetros 10, 15, 20, 30 hasta llegar a otro pueblo nunca encontré nada cuando comenté lo que me había pasado me dijeron que era una familia que hacía mucho tiempo había tenido un accidente y como que nadie lo había auxiliado entonces dice que cada dos por tres aparecen pidiendo pidiendo ayuda bueno eso es lo que una de las varias cosas que me ha pasado pero bueno ya con el con el traspaso de los días voy a ir contando tengo dos otras historias más que me han pasado fuerte ¿Cómo andás Héctor? habla Cristian te quería contar mi historia nada lo que me pasó fue lo siguiente fue no hace mucho fue hace poco en un viaje a Santiago del Estero nada estaba con un amigo y dos amigas paviando en el auto dando vueltas y por ahí se nos ocurre ir al cementerio que las chicas medio que no querían ir y bueno con mi amigo nos mandamos viste nos tiramos los corajudos nada llegamos al cementerio en el cementerio había una rotonda y un portón gigante bueno cuando agarro la rotonda para entrar veo una persona bien vestida de zapato pantalón de vestir camisa blanca metida en el en el pantalón y agarro y le digo oh la puta madre no no vamos está el vigi y todos me miraron y dice ¿cómo el vigi? acá no existe el vigi acá no hay vigilante acá no hay gente que cuide las chicas empezaron no chicos eso no hay acá eso allá en Buenos Aires era pero acá no ¿quién va a venir a cuidar acá? nadie y yo lo había visto a la persona hago la rotonda sigo la rotonda retomo para entrar cuando retomo para entrar no estaba más me pegué un cagazo y se me fueron las ganas de entrar estás en la pop escuchando a Héctor Rosy yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar en vivo con nosotros en esta super noche de lunes se va agosto últimos días de agosto hoy es 30 estamos en vivo hasta la medianoche usamos en twitter numeral pop paranormal numeral pop paranormal señores señoras vamos a abrir el consultorio de él que es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es mago blanco escritor conferencista y mucho más y hoy como cada lunes vuelve a responder a todas tus preguntas tus consultas paranormales es el maestro antonio antonio laceras tiene la tormenta de santa rosa con todo con todo dios mío oíme antonio primero te pregunto qué otro significado le podemos dar a esto de ya estar pisándole los talones a septiembre mira importantísimo porque septiembre en el hemisferio sur significa que vamos rumbo al equinoccio de primavera primavera simboliza el renacimiento simboliza el arquetipo del crecimiento nuevo así como la naturaleza se vuelve verde las flores luego los frutos bueno nosotros los humanos tenemos que actuar en consecuencia yo ya sé que hace mucho que los humanos nos hemos desprendido en general de los ritmos de la naturaleza pero es magnífica tu pregunta porque ahora tenemos que prepararnos para renacer para reverdecer primero cada uno consigo mismo y que no nos diga alguien ah pero esto es difícil todo lo bueno no es difícil pero requiere esfuerzo dedicación y claridad de vidas si señor bueno como la claridad que tienen las respuestas a propósito de cada una de las preguntas que llegaron durante toda la semana al whatsapp de pop al paranormal 11 27 84 1073 también por twitter numeral pop paranormal numeral pop paranormal y que seguro también te llegan a vos por eso antes de empezar te voy a invitar a dejar tus redes sociales tu sitio web para que te encuentren directamente Antonio pero con todo gusto además dicho sea de paso aviso con tiempo a nuestros oyentes estamos preparando con mi equipo una ceremonia de armonización para algunas personas que les interese participar para la fecha del equinoccio de primavera una fecha clave bien me pueden encontrar en twitter arroba las eras antonio arroba las eras antonio en instagram figuro como a las eras uno a las eras con el número uno al final mi página en facebook antonio las eras mi página web con las investigaciones los trabajos que estamos haciendo www.antonio las eras punto com antonio las eras punto com y para los que necesiten consultarme personalmente que me escriban a mi whatsapp 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 todos los datos todo todo completo bueno vamos a abrir el consultorio yo quiero decir algo porque vamos a ser totalmente honestos quedaron un montón de preguntas por responder el lunes pasado llegaron otras tantas tengo acá en mis manos también transcriptas muchas de las preguntas que llegan escritas vamos a ir haciendo un poquito de cada cosa que te parece antonio y en todo caso seguiremos el que viene no si y yo te agradezco que lo digas porque me llegan a mis redes pero no salió maestro no salió la mi pero yo les digo Héctor lo va dosificando pero vamos a contestar a todos hay un criterio que usamos que tiene que ver con tratar de ser lo más justos posibles es un criterio del azar realmente llegan muchas preguntas por audio por texto y al azar van saliendo al aire para que todos tengan las mismas posibilidades de salir obviamente el que no salió que se quede tranquilo que no se borra ni se tira nada todo queda para la próxima edición así que si te parece empezamos claro por supuesto ya mismo bueno voy a empezar con una que nos quedó pendiente la semana anterior hablando de magia negra habían quedado varias preguntas y la primera de esta jornada de lunes es es cierto que lo que estudian los parapsicólogos es la demostración de que el espíritu existe y que habita en cada humano pregunta un oyente de pop absolutamente cierto fijate que uno de los primeros que comprendió todo esto fue un doctor en biología en biología o sea en orgánico pero fue el primero que se dio cuenta de esto el doctor joseph bans rein de la universidad de duke en estados unidos que fue hablo de 1930 el fundador de la primera cátedra universitaria de parapsicología y del primer laboratorio de investigación parapsicológica usando la metodología general de la ciencia entonces rein y todos los que le seguimos después pudimos demostrar que el fenómeno parapsicológico que está en todos los seres humanos sea que está desarrollado o inhibido pero todos los seres humanos contamos con ese factor parapsicológico tiene esta característica prescinde del tiempo por eso el fenómeno de precognición podés conocer hechos que todavía no sucedieron pero que van a suceder y los podés conocer con absoluta precisión eso es la precognición ahora prescinde del tiempo prescinde de la distancia cuando yo hablaba personalmente y tomando té a solas con con el sexto hombre pisar la luna Edgar Mitchell y él me contaba sus experimentos de percepción extrasensorial desde la Apolo 14 a 300.000 kilómetros de distancia de la tierra con un grupo de personas que estaban percibiendo lo que él transmitía telepáticamente que estaban acá en la tierra 300.000 kilómetros de distancia no fue límite prescinde del tiempo prescinde de la distancia y prescinde de la materia porque la transmisión parapsicológica no requiere de ninguna de las energías ni de los elementos hasta hoy conocidos bueno busquen la definición de qué es algo que prescinde del tiempo de la distancia y la materia se llama el espíritu lo que los parapsicólogos investigamos y demostramos es que realmente en el ser humano habita eso que desde lo más antiguo se llama el espíritu es Antonio Laceras en vivo en la noche de la pop en numeral pop paranormal preguntas por twitter pop paranormal y por el whatsapp 11 2784 1073 hola buenas noches te molesto porque yo tengo una consulta más que una consulta es una intriga vivo en Bulogne en frente del cementerio de Bulogne acá en zona norte de San Isidro y bueno vivo en frente del cementerio quitaron una parte una parcela unos 100 metros por 20 o 30 del cementerio tiraron el paredón y están construyendo viviendas para la gente humilde de ahí del barrio ahora mi consulta es ¿está bien quitarle terreno al cementerio? a nivel espiritual para la gente que va a vivir ahí esa es mi duda porque siempre los voy a tener enfrente te mando un beso gracias bueno muy similar a una pregunta de la semana pasada que hablaba de esto de quitarle lugar a los cementerios si yo iba a decirte un poco iróricamente pero desde la parapsicología digo acabo de tener un déjà vu el fenómeno lo haya visto porque yo recuerdo una pregunta parecida y voy a dar la misma respuesta por supuesto que nuestro oyente tiene mucha razón lo que se llamaba el campo por algo se llamaba el campo santo el cementerio es un lugar sagrado es un lugar donde si bien está claro que allí están los huesos los despojos mortales no está el alma del difunto no está su espíritu pero hay energías que han quedado ahí por eso es tan frecuente la aparición de hechos fantasmagóricos en torno a los cementerios entonces estoy muy de acuerdo en que donde hay un cementerio respetes el lugar no volteen nada no hagan un jardín dejen todo como está que es el respeto no solo a los restos mortales como se dice habitualmente sino a las energías que siguen presentes allí después empiezan a aparecer cosas después empiezan a suceder cosas después empiezan a aparecer fantasmas o ocurren ciertos hechos extraños bueno claro estamos molestando energías que son trascendentes que van más allá de los cinco sentidos y que van más allá de todo lo que la ciencia puede medir hoy pero que existen Antonio Naceras ¿qué tal? buenas noches mi nombre es Juan Pablo mi pregunta puntual es que yo tuve una ex novia a la que le dejaron enterrado un gato muerto en la puerta de entrada ¿qué significa eso? bueno el otro día que se hablaba de trabajos habían mencionado a un sapo ahora de un gato Antonio sí 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 todas estas cosas tienen relación con técnicas y rituales de la magia negra y obviamente están hechas buscando perjudicar a la persona ahora en géneros la magia negra trabaja a distancia no deja un sapo con la boca atada un gato negro muerto pero hay veces que sí ¿por qué? porque el que practica la magia negra sabe que con eso aumenta la sugestión el miedo el terror de aquel al que está afectando a distancia por eso hay que tener mucho cuidado acá el oyente claramente está señalando que tiene cuidado pero más de uno no pero esto es una pavada ¿qué me van a hacer? después ocurren las cosas no hay que dejarse estar y hay que hacer lo necesario para la armonización la liberación de esas fuerzas negativas estamos en vivo preguntas en el hashtag pop paranormal ¿existen formas seguras para defenderse de un ataque de magia negra? Antonio formas seguras bueno las formas seguras es estar alerta permanentemente es estar alerta ¿y cómo se está alerta? bueno primero las prácticas la ejercitación cotidiana de las prácticas de desarrollo de poder mental de pensamiento positivo siempre es más difícil no imposible pero siempre es más difícil perjudicar con magia negra con brujería hechicería cualquier forma del mal a alguien que actúa en positivo porque suele estar bastante armónico el otro elemento fundamental que desde lo más antiguo siempre hablo del antiguo Egipto del imperio babilónico acá en la América precolombina los incas los mayas los aztecas utilizar elementos esotéricos de protección como son los talismanes y amuletos eso es fundamental siempre aclarando como lo hacíamos la semana pasada que un talismán o un amuleto no es un objeto que me gustó y entonces lo compré o lo encontré en la playa lo agarré y dije qué lindo esto va a ser mi talismán me trae suerte eso es su gestión psicológica está bien pero talismán amuleto es un objeto que haya sido cargado energéticamente de manera favorable a través de los rituales y las ceremonias de la alta magia blanca para que quien lo use le dé la energía vital y positiva y por otro lado lo proteja de fuerzas visibles o invisibles generadas por enemigos conocidos o desconocidos Antonio Lacera se está respondiendo en vivo 11 27 84 1073 hola Héctor es un comentario para el doctor para Antonio es para una amiga ella tiene un sueño que se les cae en los dientes quería saber si eso es porque yo lo escuché por YouTube dice que es maldad dice que un ser querido lejano va a morir va a tener problema económico o es alguien que le está haciendo un trabajo quería saber una respuesta gracias saludo a todos Víctor de Bernal bueno antes de Antonio yo quiero aclarar por qué pusimos este audio al aire también porque está bueno tener en este caso a un profesional como Antonio para aclarar sobre todo tantas teorías que son ciencia ficción o conspiranoicas que surgen de youtubers no tenemos nada en contra de ellos pero algunos son directamente de ciencia ficción no Antonio si lo que pasa es que son de ciencia ficción pero te lo transmiten como si fueran hechos reales y confunden a la gente bueno ya Sigmund Freud el padre del psicoanálisis de la psicología moderna habló de lo que simboliza la caída o la pérdida de dientes esto más bien hay que analizarlo psicológicamente y no no tiene ninguna relación con que le hayan hecho una brujería ni una magia negra yo siempre prefiero señalar esto y subrayarlo tres veces en la interpretación de los sueños hay que hacerla en el contexto del trabajo psicológico porque el que soñó eso ese sueño tiene una simbología que hace a lo que le está pasando o le está por pasar a la persona que lo soñó pero hay que analizarlo dentro de un contexto psicológico si no justamente caemos en lo que vos dijiste también hacemos charlatanismo por supuesto del vudú se dice que es una técnica mágica para matar a alguien a distancia y que también con vudú se puede esclavizar la voluntad de una persona ¿qué hay de cierto en todo esto? ah sí, sí, sí de esto conozco bastante porque incluso tuve la oportunidad de compartir en su momento con uno de los grandes investigadores occidentales en este caso norteamericano académico el tema del vudú me refiero a White Davis White Davis el autor de la serpiente y el arco iris que después hasta se hizo una película documental sobre eso efectivamente este es un tema delicado porque el vudú haitiano que tiene orígenes en África es un conjunto de ceremonias y rituales donde también se usan sustancias tóxicas con las cuales se puede conseguir que la persona realmente su conciencia quede esclavizada es una sustancia tóxica que le soplan a la persona la persona sin querer lo inhala queda sometido a la voluntad de otro o sea esclavizado como dice la pregunta pero además otras técnicas de vudú son técnicas no como digo siempre la magia negra la magia negra no mata es sádica tortura la persona que está atacada por una magia negra le salen las cosas mal sea lo material sea lo afectivo lo laboral lo que ustedes quieran lo familiar después cree que levanta y al cabo de un tiempo vuelve a caer la magia negra es sádica pero no mata el vudú mata Antonio Laceras está en vivo con nosotros explota el whatsapp paranormal el 11 27 84 1073 yo estoy de acuerdo con el muchacho que llamó recién de que vive frente al cementerio de Bulogne yo vivo también en Bulogne a unas par de cuadras del cementerio es verdad lo que dice pero yo quería hacer otra pregunta de que a mí se me aparece cada día por medio el tema de la parca la muerte como se le diría querría decirle al doctor me puede decir algo sobre eso de que me parezca a mí si me influye algo en mi vida bueno este hombre por lo que entendemos que relata no está hablando de un sueño sino que ve a la figura de la parca Antonio claro pero nos faltan los datos necesarios para que nos diga qué es lo que ve concretamente para que yo le pueda responder porque dice la parca bueno en mi caso si alguien me dice veo la parca y no me explica más yo pienso que lo que está viendo es un esqueleto que está con una guaraña que se le presenta ahí ahora en qué en qué momento se le presenta en qué condiciones cuándo de qué manera son todos los datos que necesitaríamos para poder darle alguna respuesta estamos en vivo y ustedes saben que pueden ampliar su pregunta con otro audio un poquito más completo al 11 27 84 1073 a ver qué dicen de la nada en algunos momentos en su casa en su casa se siente un olor fuerte a cigarrillo pregunta Antonio y habría que ver primero que otra cosa si algún ser querido que ha desencarnado algún familiar alguna persona de sus afectos que ha desencarnado fumaba y dejaba ese aroma y ahora lo está captando porque en ese caso sería una manifestación una presencia en vez del fantasma bueno un aroma en otros casos es un sonido la persona que nos dice pero yo estaba lucido estaba bien estaba haciendo cual cosa en casa y oí la voz de tal pero resulta que se murió hace 10 años pero me decía tal cosa no siempre la entidad espiritual se manifiesta a través de una forma que uno puede ver la percepción ocular puede ser sonora puede ser olfativa tan bien como en este ejemplo una pregunta más que tiene que ver con una de las que llegaron a través del whatsapp escritas hechicería brujería maleficios la pregunta del oyente son cosas distintas o es todo lo mismo usando diferentes palabras Antonio buena pregunta claro claro en general es lo mismo hechizado brujado hecho un malo una magia negra un trabajo un daño lo que pasa que a lo largo del tiempo se fueron usando distintos términos porque por ejemplo hechizado se le decía hoy ya casi no se usa la palabra pero se le decía a la persona que se notaba que estaba bajo la voluntad de otro y efectivamente es cierto alguien que es víctima de un trabajo de un daño o un maleficio está actuando sin proponérselo es más fíjate que a mí me ha tocado y ya mis maestros me lo habían dicho pero en mi vida profesional me ha tocado atender a mucha gente que con toda claridad te dice mire doctor yo me doy cuenta que lo que voy a hacer no lo quiero hacer no soy yo hay una fuerza en mí que me obliga a hacerlo está hechizado pero también significa embrujado o trabajado por supuesto bueno hay una que es un poquitito más larga de estas preguntas que la vamos a compartir con vos y luego la respuesta Antonio a ver que dicen Hola Héctor buenas tardes bueno en primer lugar te quería agradecer la posibilidad de que podamos hacer este tipo de consultas al maestro Antonio Nacera yo soy Patricia de Garín soy la señora que pusiste al aire el día lunes en el audio en donde explicaba este tema de que no paraba de bostezar cuando escuché al maestro de las heras hablar sobre el tema de magia blanca magia negra y que después a la noche se nos había prendido al televisor dos veces tuvimos que levantarnos a apagarlo bueno podés creer que el lunes cuando pasase el audio al aire y me responde el maestro este sabés que pasó exactamente lo mismo dos veces se apagó durante la noche cuando estábamos descansando y bueno tuvimos que levantar a prenderlo perdón a apagarlo porque se prendió solo obviamente y bueno yo según la explicación que dio el maestro de las heras me gustaría si me puede aclarar por favor si soy yo la que está emitiendo esa mala energía o la verdad que no no me siento como que encajo en ese cuadrante porque te digo esto porque yo tengo mascotas tengo dos gatas y me siguen me siguen a muerte es más duermen conmigo con nosotros no hay ningún rechazo ni me agreden al contrario nada que ver y en mi trabajo yo soy profesional de la salud y bueno mientras trabajo me vienen a ver cuatro perros de distintas casas vecinas entran a mi lugar de trabajo me buscan cuando están enfermos me rodean me lamen me quieren un montón y los quiero ellos yo soy media proteccionista además dicho sea de paso y no no siento que me rechacen ni que me vayan a agredir al contrario para mí son puro amor y no hago más que brindarles eso creo que el amor libera una buena energía por eso mi pregunta apunta a lo siguiente puede haber alguna energía externa o alguien que haya hecho algo a la familia a la casa a mi misma como para que esto de esta energía interceda sobre un aparato eléctrico digamos y lo apague como nada este encima dos veces y justo hablando de estos temas por favor si me pueden evacuar esa esa duda se me generó se me plantó esa duda a ver si estoy cerrado en lo que digo ¿no? por favor y desde ya muchísimas gracias Héctor Rusi en la pop 101.5 bueno Antonio primero como agradezco esta pregunta y además que se haya extendido haya sido precisa en sus dichos porque la cantidad de veces que he tenido que atender gente que me dice seré yo que estoy provocando esto bueno no el ejemplo que da nuestro oyente es un típico ejemplo de magia negra que va afectando todo altera los objetos altera la situación general o sea altera la magia negra vuelvo a insistir es sádica entonces cuando ella dice con mucha claridad pero no puedo ser yo y es cierto cuando dice si los animales se me acercan me llevo bien miren los animales y las plantas como bien decía la sabiduría de nuestros abuelos cuando las plantitas en tu casa están contentas cuando los animales se te acercan bueno vos no sos el responsable de lo que está pasando ahí tenemos un ejemplo típico de alteración del medio ambiente porque hay alguna fuerza negativa y desarmonizante que está actuando entonces se prende y se apaga el televisor sin que yo lo busque se cierra una puerta que se supone que estaba bien cerrada pero se abre y se cierra lo que se suele ver en las películas de terror bueno eso es porque hay alguna energía negativa y desarmonizante que está actuando pero obviamente que no es la oyente de ninguna manera en todo caso es la oyente igual que cualquier otro que esté viviendo con ella son las víctimas inocentes de una fuerza maléfica que está actuando hay que disolver eso por supuesto hay que hacer una armonización y sacarlo estamos en vivo con Antonio Láceras quedaron un montón de preguntas muchas que tienen que ver con velas para protegerse de malas ondas velas de colores y tantas otras que si te parece Antonio ya las vamos guardando para el próximo lunes si vayamos guardando para el próximo lunes y mientras tanto los que hayan preguntado sobre esas cosas no enciendan ninguna vela hasta que expliquemos de qué se trata porque cada situación desagradable ocurrido por alguien que me dijo pero yo una persona que dice que sabía y entonces me dio tal vez cuidado con los colores con los encendidos de velas porque todo eso genera energía y después hay que arrepentirse por haber hecho las cosas mal esperen entonces unos días nada más es Antonio Las Heras en vivo el doctor Antonio Las Heras el maestro como le decimos nosotros Antonio antes de despedirte te vuelvo a invitar como hacen para encontrarte a vos directamente con todo gusto en twitter me encuentran como arroba Las Heras Antonio Las Heras Antonio en instagram a las heras con el número uno al final a las heras uno mi página en facebook Antonio Las Heras y para los que necesiten una consulta personal conmigo me escriben a mi whatsapp 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 Antonio Las Heras en vivo en la noche de pop 115 Antonio que tengas una excelente semana y el próximo lunes volvemos en vivo una excelente semana y el comienzo de septiembre claro que sí luminoso abrazo para todos luminoso abrazo abrazo para vos también chau chau Antonio Las Heras en vivo en la noche paranormal de pop 115 quédense con nosotros estamos hasta la medianoche una historia atrás de otra todas reales hola buenas noches mi nombre es Jorge bueno es la primera vez que a pesar de que escucho la voz es la primera vez que escucho el programa la verdad me pareció interesante de repente quería contar mi experiencia esto pasó hace aproximadamente unos ocho años yo vivía solo ¿verdad? y recuerdo que que estaba durmiendo y siento como que que alguien me agarra de la mano y me hace sentar en la cama ¿verdad? y yo me despierto pero no veía a nadie pero sí que me hablaba que me decía vení 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 me decía y yo me doy vuelta hacia la cabecera de la cama y me veo me veo acostado pero yo estaba sentado digamos como si estuviese sentado encima mío como si yo hubiese salido de mi cuerpo ¿verdad? y yo escuchaba a lo que me llamaba no sé como referirme a eso a esa persona o a lo que estaba llamándome yo sentía que me llamaba y que me decía vení vení y yo sentía que si salía si iba no iba a poder volver o sea me agarró como un temor de que si si yo iba a donde la persona quería que fuera como que me pedía que saliera del cuerpo yo sentía que no iba a poder volver y entonces empezaba a hacer fuerza para atrás tirando porque yo sentía que me tiraba de la mano y empecé a hacer fuerza para atrás y no podía no podía moverme ¿verdad? hasta que se ve que no sé si me suelta y me despierto de golpe me despierto de golpe yo estaba durmiendo boca arriba en ese momento y me acuerdo hasta el día de hoy eso que pasó así que bueno nada fue algo cortito pero que todavía lo recuerdo a pesar de tantos años de lo que pasó y la verdad me llamó la atención lo he comentado a gente por ahí que anda en el tema por ahí gente conocida que anda con el tema de Umbanda el tema de los espíritus y eso y me han comentado de que que eso es raro o bueno en cierta forma de que uno pueda salir del cuervo pero la verdad a mí no me no me ha agradado para nada así que bueno nada eso es mi historia de hoy gracias y sigan así está muy buena la radio la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal tras noche paranormal estamos en vivo y claro vos nos estás escuchando en spotify o en youtube seguí apoyando este proyecto si bien en el aire de pop 101.5 también estamos recordá que en bebana radio estamos los sábados ahora de lunes a viernes puntualmente de lunes a jueves en pop 101.5 8 de la noche hora argentina la previa de historias de 9 a 12 de la noche en vivo la noche paranormal en pop 101.5 puedes escucharnos en pop bajate la aplicación de pop radio y escucharnos también por ahí en vivo pero los sábados tras noche paranormal original en bebana radio y también en youtube están escuchando los programas obviamente on demand en spotify o en youtube en vivo salimos por pop pero luego lo colgamos aquí en youtube y en spotify pero los sábados en vivo a las 10 de la noche programa estreno por bebana descargate gratis la app de bebana radio buscanos en app store o google play bebana radio contenido original solo para bebana escuchanos también en youtube en vivo los sábados a las 10 de la noche hora de argentina pero seguís suscribiéndote pudimos lograr llegar al aire de pop radio gracias a que siguió existiendo la trasnoche en bebana por eso es muy importante que sigas suscribiéndote yo no quiero matar a bebana radio por eso voy a trabajar los sábados también haciendo la trasnoche paranormal en vivo de 22 a 1 de la mañana por bebana radio y también la voy a colgar aquí en youtube y voy a seguir colgando los episodios en spotify por eso es muy importante que te sigas suscribiendo 100 pesos por mes puedes suscribirte ahora entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir si no me mandas un whatsapp Héctor quiero suscribirme a bebana quiero suscribirme a la trasnoche al 11 27 84 1073 Héctor me quiero suscribir 11 27 84 1073 podes tomar el link de los 5 meses con super descuento Héctor dame el link de los 5 meses al 11 27 84 1073 para que la trasnoche siga para siempre en pop pero también en bebana y también aquí en youtube y también aquí en spotify por eso si estás en youtube dale like a este video suscribite a mi canal me ayudas mucho para el algoritmo de youtube si comentas algo aquí debajo para que todo el mundo sepa que también puede escucharnos aquí en youtube además de estar en pop 115 además del bonus en bebana también en youtube y también en spotify suscribite y ayudanos a seguir al aire www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir si no me mandas un mensaje en cualquiera de mis redes sociales en twitter arroba héctor locutor en instagram arroba héctor locutor ok en la caja de comentarios de este material de este video abajo tenés los links también para suscribirte es fácil 100 pesos por mes www.bebanaradio.com me mandas un whatsapp Héctor quiero suscribirme al 11 27 84 1073 trasnoche paranormal estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola que tal me llamo Mati soy de Chascomús y quería contarle una breve historia que me ha pasado algo muy feo que hasta el día de hoy lo recuerdo y me da escalofríos recuerdo una tarde de verano allá por el enero del año 2010 estamos con unos amigos que fuimos a pescar y no pescamos nada entonces decidimos agarrar la guitarra y en un fogón hacer unas canciones unas rolas en una de esas llega un grupo de chicas de tres eran más o menos de la estatura de un duende pero muy bellas por sí se sentaron con nosotros a orillas del fuego y empezamos a cantar la balsa bueno está bien te agradezco mucho ella estaba flayándola y si estaba ¿no? esta sí 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 ay este está papoteando sí no rompan el clima ¿quién habla en vivo? hola buenas noches hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo te llamás? Cecilia ¿cómo andás? Cecilia bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno te comento cuando yo era chica este vivía con mis padres en Polvorines nací en Polvorines este mi papá este después de grande o sea ya cuando era un poquito más grande me enteré que había sido espiritista este pero eso no era o sea si bien pasaron cosas no era tan grave o sea como después me enteré así una semana atrás que hablando con una pariente le digo sí porque te acuerdas que bueno papá le digo mi papá pintaba las paredes de colores oscuros yo qué sé por el espiritismo o sea todo lo tomaba por ese lado ¿entendés? y me dice no 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 era por el espiritismo es que tu papá hacía magia negra así que medio como que me quedé helada lo que sí me pasó que en esa época que evidentemente él pasaba por esa situación él no me dejaba entrar a su cuarto o sea vivíamos juntos en la misma casa pero estaban separados mi mamá y mi papá o sea yo dormía con mi mamá en una pieza y él dormía solo ¿entendés? y bueno nada me pasó que no quería que yo entrara a la pieza no quería que yo entrara a la pieza entre igual yo era chica tendría calculo cinco años seis años ponele la pieza estaba pintada realmente sí estaba oscura que yo pensaba que era por el espiritismo y después me dijeron que no ahora yo con mi papá no me hablo o sea estuvimos separados hace ah pensé que tu padre había muerto no papá no 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 murió no murió pero yo no me hablo con él no 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 tenemos una situación familiar en la cual él se casó de nuevo tuvo una hija y bueno nada no hay onda entre la hija y yo y bueno yo decidí estar con mis hijas y no hablar más con él simple corta este y bueno nada este un día voy a la pieza este y me acuesto en la cama y empiezo como que me voy a dormir y me doy vuelta y veo una imagen sinceramente te digo que era el fantasma gasparín que vos ves cuando ves para o sea ves una imagen pero ves lo que hay atrás y o sea lo único que me llamó la atención es que esa imagen era igual a mi mamá o sea y mi mamá no estaba muerta o sea mi mamá estaba viva y yo lo único que le dije fue mami mami mi papá ni enterado porque estaba mirando la tele o sea ni enterado que yo me había ido a dormir a su cuarto ¿me entendés? este bueno él empezó a decir mami 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 nada o sea lo que yo vi no me miraba pero era una imagen blanca blanca toda blanca ¿sí? con la imagen con la cara de mi mamá era la cara de mi vieja de mi mamá y cuando veo que no me responde me levanto de la cama y la voy a tocar y cuando la voy a tocar se hace como humo Dios mío cuando se hace como humo es cuando yo salgo gritando ¡ah! vi un fantamo vi algo bueno mi papá me dijo de todo ¿por qué estabas ahí? bueno yo pensando toda la vida Héctor que era por el tema del espiritismo porque incluso te conté y te dije mire te lo mandé por este escrito es que realmente pensaba que era que bueno el espiritismo le había llenado la camisa esto y lo otro y después me entero este fin de semana de que de que no que mi viejo en su época hizo magia negra o sea hola feo 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 y te estoy sincera cuando me enteré yo me puse muy triste pero muy triste porque viste uno nunca piensa esas cosas del padre es como que vos lo tenés de una forma que dije ok igual después evidentemente salió de eso porque bueno se casó con una mujer que es evangélica todo el tema así que bueno salió de todo eso pero bueno yo con él no me hablo pero sí sí heavy 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 gracias gracias por contarnos la historia te mando un beso grande gracias Héctor te quiero mucho gracias por estar y te estamos escuchando siempre gracias con la grande la otra está durmiendo yo un beso grande un besito te quiero chau chau yo también en vivo quien habla por teléfono buenas noches buenas noches Héctor mi nombre es Matías hola Matías te escuchamos Matías estamos escuchando con mi esposa y con mi bebé de un año bueno gracias por estar ahí vos viviste algún evento sobrenatural sí sí te comento voy a ser breve con mi señora ya estamos juntos hace tres años y al principio cuando nos juntamos nos fuimos a alquilar como como toda pareja que se junta al principio ahora gracias tenemos nuestra casa y bueno en esa casa tuvimos muchos usos paranormales uno una de las cosas que teníamos era que la casa tenía dos habitaciones y una y las habitaciones estaban cerradas la dueña no nos dejaba entrar a esa habitación y en esa habitación se veía que la luz se apagaba se prendía se veía viste por debajo de la puerta y nosotros nos sentamos en la en la cocina y por la ventana de la cocina con mi señora charlamos y vimos como pasaban las sombras iban y venían y después los sopas normales que yo tuve en esa casa era que tuve parálisis del sueño ahí mientras dormía me despierto y tenía una figura muy grande muy grande como de dos metros que que me estaba asfixiando y yo no me podía mover en ese momento no me podía mover y quería atacarlo y no no me dejaba y en eso me despierto y me despierto nuevamente y no había nada bueno y eso eso es una de las cosas que me pasó y quería saber por qué la parálisis del sueño y bueno te escucho desde que estabas con el padre Acuña que buena onda bueno gracias Che por contar tu historia gracias Héctor un abrazo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches 11 27 84 1073 Llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral pop paranormal todos en vivo y en twitter en esta super noche de lunes 30 de agosto ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral pop paranormal antes quien habla por teléfono en vivo hola buenas noches hola ¿cómo te llamas? si para las historias paranormales ¿estás ahí? si estoy acá estoy acá quería contar mi historia paranormal decime yo estaba yendo a dale boludo empieza la trasnoche no le gustó 11 27 84 1073 11 27 84 1 0 ¿cómo lo detecta el toque? 1 0 7 3 señoras y señores suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de plegaria maldita en primera persona en primera persona me llamo Raúl tengo 85 años vivo en el noroeste de la provincia de Buenos Aires el otro día escuchaba en la radio y pensé que sería bueno contar mi historia mi padre y la normalidad fueron dos cosas ausentes en mi infancia mi mamá tenía que hacerse cargo de todo cuando yo tenía tres años ella me dejaba al cuidado de mi abuelo mientras iba al trabajo recuerdo su risa cuando volvía por la tarde yo de manera tan inocente le decía ma estuve toda la tarde hablando con el viejo pero son secretos que no puedo decir mi madre siempre me decía que no debía usar ese término para referirme a mi abuelo pero lo que ella no sabía era que mi abuelo se la pasaba durmiendo en un sofá toda la tarde el viejo era un señor que aparecía en mi cuarto no puedo recordar su aspecto solo que era muy anciano y tenía voz gruesa y rasposa Raúl venga siéntese aquí que le tengo que contar un par de cosas decía meses más tarde mi abuelo fallecería ahí fue que mi madre se asustó cuando yo le seguía contando que hablaba con mi amigo el viejo al final lo terminó tomando como si fuese un amigo imaginario pero era muy real tengo muy latente el recuerdo del primer día que fui al jardín de infantes mamá me había preparado comida un jugo y un plato de plástico con tres galletas en la hora de la merienda yo me disponía a comer uno de mis compañeros un niño obeso se me acercó me miraba fijamente como un perro con hambre yo siendo muy educado le extendí una de mis galletas pero este agarró todo el plato y mi jugo y se lo llevó miré hacia la maestra como para pedir auxilio pero este rufián me pellizcó el brazo y me dijo no cuentes durante las primeras semanas sufrí aquel acoso me sacaba me sacaba los juguetes mi comida yo no quería contar nada por temor mi mamá me había comprado otro plato azul con la cara de gufi este bravucón me lo terminó robando también volví a mi casa muy triste no quise contar nada pero ahí estaba mi amigo el viejo me dijo que escriba algo en una hoja por supuesto yo no sabía escribir pero él iba guiando mi mano hice símbolos extraños y frases luego me pidió que enterrara esa hoja yo pensé que no había surtido efecto pero una semana más tarde fuimos de excursión a un parque subimos con las maestras y mis compañeros a una furgoneta blanca aquel bravucón se la pasó todo el viaje haciendo caras por la ventana recuerdo que una de las maestras estaba yendo justamente a sacarlo cuando pasó el accidente un colectivo nos chocó por el costado y tumbó la furgoneta de lado por supuesto todos comenzamos a llorar rápidamente nos auxiliaron y fueron sacando estábamos bien de pronto comencé a escuchar gritos una pequeña mano salía por debajo de la furgoneta ahora se estarán preguntando cómo recuerdo todo siendo tan niño y cómo ninguna maestra me tapó la cara allí estaba aquel viejo detrás de mí diciéndome que mire lo que la magia podía hacer vi cómo levantaban el vehículo entre varios y sacaban el cuerpo maltrecho del bravucón estaba contorsionado y con la cara aplastada ese fue mi inocente y primer embrujo con el tiempo aprendí a leer y escribir aquel viejo aparecía cada vez menos hasta que un día ya no lo vi más en la secundaria me la pasaba vagando pero siempre tenía excelentes notas esto es muy sencillo de lograr pero no quiero inducir a nadie a que haga trampa no voy a revelar secretos la cuestión es que los profesores me odiaban me veían faltar a sus clases hacerme la rata para ir a fumar a la plaza y después entregar un examen impecable una profesora la señora Ana Gladys docente de geografía me tomó especial odio reprobaba todos mis exámenes diciendo que yo hacía trampa eso fue en el último año de secundaria si yo salía mal me arruinaba el viaje de egresados intenté hacer buenas letras dejé aquella magia negra de lado fui a las clases pero igual la vieja me seguía reprobando me quería hacer perder el viaje quedaba poco para poder salvar la materia fue por eso que tomé una decisión drástica mientras la profesora tomaba su café con los demás docentes fui hasta el curso revisé en su bolso y encontré un peine la tipa tenía muchos rulos así que el cepillo estaba poblado de mechones tomé algunos luego del colegio fui hasta mi casa dibujé en una hoja los símbolos que me había enseñado el viejo puse allí los mechones de pelo y un poco de carne molida doblé la hoja la puse en una bolsa y la enterré en el patio debajo de unas macetas luego culparían a mi perro por aquello apestoso enterrado allí pero la brujería surtió efecto la profesora faltó varios días alertado por un hedor tremendo los vecinos llamaron a la policía entraron la casa estaba destrozada había mechones de pelo por todos lados la encontraron en su habitación había utilizado una bufanda para colgarse del techo tenía mechones en su mano con rigor mortis esto fue el claro indicio que no había sido más que un suicidio nadie había actuado semanas más tarde vino una profesora suplente me tomó la lección aprobé y fui de viaje de grisados a Córdoba no seguí la universidad de ahí en más me dediqué a realizar trabajos quise mantener perfil bajo así que entré en una empresa de telefonía para algún día en el futuro justificar jubilación en cierta ocasión vino a verme un chico decía ser jugador de fútbol pero que por algún motivo no conseguía ser tomado en cuenta en clubes importantes cuando pienso en él me da lástima tenía todo para ser un crack hice el trabajo el pibe logró entrar en un club muy grande yo le advertí que lo que habíamos hecho debía ser constante no hay que ser desagradecido lo único que tenía que hacer era prender una vela negra cada tanto y decir unas cosas no me hizo caso un accidente terrible terminó con su vida es una pena tenía todo para estar ahí arriba con los más grandes otros sí me hicieron caso cuando yo les di la fama apenas estaba empezando en esto era un pichi ahora no tengo más pelos en la cabeza y ahí siguen ellos gente de la televisión músicos escritores y actores de cine yo siempre digo que no es broma que a esto hay que tomarlo muy en serio pero siempre hay alguno que no me hace caso ven la plata la fama y se olvidan de agradecer yo no puedo controlar las represalias del otro lado puede ser algo tan leve como una enfermedad o en casos peores como un piloto que me pidió ganar un juicio por herencia se olvidó o no quiso prender la vela negra no pude evitar llorar cuando vi en las noticias el accidente por respeto a las víctimas no voy a decir dónde ni cuándo si fue en avión en micro o en auto con esto ya queda claro que el lado oscuro no es ninguna broma no es que lo cuente asustado sino más bien como algo anecdótico yo creo que estoy en mis últimos días ando viendo algunos conocidos del pasado rondar por mi casa la profesora con los pelos arrancados y el cuello torcido o ese niño que era bravucón tiene colgando la mandíbula y el resto de la cara desfigurada miedo no me dan he visto cosas peores créanme a veces los demonios se enojan o se ponen caprichosos una temporada a mediados de los noventa me sentía agotado quise parar y un tal Belial no dejó de molestar en mi casa como dije miedo no tengo pero no iba a estar aguantando olor a cloaca y que me empujen todo el rato agarré mis cosas y me fui un mes lejos hasta que se calmó cuando volví encontré varias notas de la policía señor procederemos a informarle que ante las reiteradas denuncias de los vecinos que alegaban oír gritos en su vivienda procedimos a ingresar por el patio de atrás no encontramos nada o signos de violencia en las puertas posdata le recomendamos hacer revisar la fosa séptica cuando vuelva hoy en día si pasan por mi vereda no van a saber quién soy parezco un viejito me camuflo como otros miles de señores de mi edad me levanto bien temprano salgo a barrer la vereda aunque no haya nada que barrer saco mi silleta y me siento a tomar mate mientras lego de diario por la pandemia ya no me muevo tan lejos la última vez lo hice para ir a la casa de un joven prominente abogado que deseaba un puesto en la cámara de diputados por ahora lo veo bien tiene potencial siempre y cuando no se olvide que hay que ser agradecido con quienes te dan una mano y no lo digo por mí hablo de las fuerzas de la oscuridad si estás pensando solo en satanás o san la muerte estás equivocado hay más mucho más no todos son demonios pero si tienen el poder para hacerte pasar muy mal si se enojan si estás en el baile hay que bailar perro aunque la pista sea el infierno que no deja de estar encantador cada noche tengo fe quizás en algún tiempo lejano cuando yo no esté él podría llegar a un puesto más alto siempre y cuando no se olvide de prender cada noche su vela negra evocando una plegaria maldita todos los hechos narrados en esta historia fueron modificados también las profesiones de los protagonistas sin embargo esta historia es real hoy no está solo la noche paranormal hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la Pop 101.5 hola buenas noches mi nombre es Diego le quería contar una historia que me pasó hace entre 10 y 12 años venía del lado de las Ferreres para Capital por la ruta 21 antes de subir el puente de Richeri hay una rotonda donde está todo escampado creo que es la rotonda de Evita no sabría decirle como se llama la rotonda la cuestión que a lo lejos estamos hablando a partir de las 3 o 4 de la mañana a lo lejos se cruza algo negro parecía un perro pero grandote cuando estoy llegando con el auto a la altura donde cruzó esas cosas veo de mi lado de derecho que se viene también lo mismo pero a estar más cerca vi que era gigante cosa negra no sé le pegué con el auto le pegué con el auto con el auto derecho me abolló todo el auto y me fui la verdad que no paré a ver qué era y por el retrovisor vi como se levantaba como una persona estamos hablando algo que era un perro después se levantaba como una persona me fui la verdad que sinceramente cagazo bárbaro me fui y hasta ahora no supe qué mierda fue lo que choqué del miedo que me dio esa es mi historia mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 quien habla por teléfono en vivo hola buenas noches hola qué tal lector me escuchás sí perfecto cómo te llamás jonathan soy de san justo hola jonathan te escucho escucho tu historia che bueno es algo raro lo que me pasó anoche viste yo te escucho siempre on demand en la radio ajá yo entro a trabajar a las 12 de la noche soy panadero y cocino viste y yo te escucho a partir de las 12 de la noche por youtube resulta que hace un par de días que vienen pasando unas cosas raras en la panadería viste o sea yo a veces te escucho a la mañana también cuando trabajo o al mediodía y ayer se subió la radio sola viste epa de la nada y yo lo manejo por el celular a la radio con un parlante bluetooth o sea yo tengo que poner en pausa y bueno se puso en pausa y se retrocedió a una historia que estabas contando vos que se llamaba sincofonía maldita que raro o sea se cambió solo se fue para atrás solo se fue para atrás solo la radio bueno no le digo hola le conté a mis compañeros que todo lo otro nos reímos un rato porque nosotros te escuchamos siempre anoche estaba escuchando la radio también se me acabó la batería de bluetooth y bueno y nos llevé el cargador viste y tuve que poner otra radio vos sabés Héctor no te lo juro por mis hijos hay un balde en la panadería que voló solo no voló solo voló solo yo le busqué la explicación porque a mi nunca me pasó algo así viste y voy así y nada viste entonces hoy le conté a mi compañero a mi primo y yo para que no me tome por loco viste y agarra y me dice dale boludo dejate joderme sí yo sabés que me pasó esto anoche le agarra y me dice bueno me dice igual no te extrañes porque él vive arriba es una panadería y dice muchas veces los carros se mueven solos muchas veces los carros yo bajaba la noche para ver si venía alguien los carros se movían solos y yo muchas veces acá cuando trabajaba la noche veía un montón de sombras así que que no te extrañes me dice porque me dejó re cagado te metió más fichas pero bueno la verdad que nunca me pasó eso así que te quería contar eso eso que me pasó anoche gracias me tengo que alaburar a las 12 ahora vas a alaburar de nuevo la verdad que puse vivo no pensé que me ibas a llamar bueno viste yo cumplo loco te mando un abrazo grande un abrazo muy grande muchas gracias son historias verdaderas estamos en vivo últimos minutos hasta las 12 de la noche quiero escucharte querés hablar en vivo conmigo 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hola Héctor cómo estás estamos acá en GLEU haciendo de vigilador toda la noche escuchando la pop y esperando el bono también así que bueno mi historia es es que hace creo que un año dos años atrás tenía siempre el mismo sueño o creo que una vez por semana más o menos y me di cuenta me di cuenta de que era el mismo sueño el mismo sueño recién como la cuarta vez que lo soñé porque nunca fui a darle bolilla a los sueños bueno le di bolilla y dije che que anda estoy siempre siempre viendo siempre sintiendo la misma sensación de miedo en el sueño y el sueño y el sueño era que en mi pieza era tal cual o sea era como si yo abriese los ojos y fuese siempre de noche entonces en mi puerta veía a una nena una nena muy petisa muy chiquitita y toda así como la del exorcista bueno así vestida de blanco todo como si no sé toda sucia toda demacrada y siempre me atormentaba como que en ese momento cuando ella se presentaba o sea yo veía mi puerta y ella no estaba volvía a ver y estaba ella y bueno entonces cuando ella se aparecía a mi me agarraba esos calambres o creo que es parálisis de sueño como que vos sos consciente de que bueno ya es hora de despertarse y no podés y bueno mis piernas acalambraban como que todo mi cuerpo no quería reaccionar no sé era como que yo sabía que era un sueño que tenía que despertarme y no podía entonces ya a la quinta vez o cuarta o la quinta que yo ya dije estoy soñando muchas veces esto ya es el mismo sueño dije ya está ya me cansé porque ya ya era soñarlo una vez a la semana y te digo te daba no sé me agarraba mucha impotencia entonces agarro yo y pienso y digo che tengo que hacerle frente voy a hacerle frente entonces antes de que sufrir esa como esa parálisis esa como que te quedas así que no podés reaccionar me levanto en el sueño me anticipo como yo ya sabía lo que iba a pasar cuando aparece esta nena me anticipo y me levanto me levanto y la hago frente ¿entendés? es como que me paro en la puerta de mi pieza antes de que de que aparezca ella y me pongo enfrente de ella y la miro la quedo mirando con mucho miedo así como con mucha como diciendo no sé qué va a pasar pero la quedo mirando así y desde ahí este ya hace un año más o menos que no nunca más volví a soñar con esas cosas sí a veces me agarra esa parálisis pero sin sin un sueño así tan feo como el que tenía pero desde esa vez ya muchos miedos que tenía así de sueños de no sé de espectros de fantasmas bueno muchas cosas que uno va arrastrando de chiquito es como que sentí que me liberé y lo superé así que nada esa es mi historia y es real esto soy Elías muy buena la radio yo te quería contar que yo trabajé en la feria quien no fue a la asalada alguna vez trabajé de seguridad muchos años y en la feria en el pasillo 3 de 3 al 4 a 3 de la mañana de 3 a 4 ponele nosotros íbamos a marcar punto control se llama y siempre íbamos a ir por ese pasillo uy que un miedo y como se llama y ahí en el pasillo 3 pasillo 3 y pasillo 4 siempre andaba una mina no caminaba se veía de los tobillos para arriba uy se me pone la piel de gallina y siempre andaba no andaba caminando así de la rodilla para abajo se lo veía desnuda desnuda pero ella iba y venía iba y venía y cuando la vi usa el carrazo que me pegué no sé como salí rematando muy buena la radio uy tengo miedo hasta la medianoche escuchás a Héctor russi en la pop 115 buenas noches Héctor bueno anoche me mandé un video saliendo de viaje escuchando paranormal y hoy escuchando paranormal en río negro muy bien querido la cantidad de gente que nos escucha gracias Roberto la cantidad de gente que nos escucha como Roberto como el amigo que recién hablaba en vivo conmigo por YouTube saben que los programas los colgamos en mi canal de YouTube en Héctor Locutor suscríbete a mi canal de YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor buscame en YouTube Héctor Locutor toca la campana ahí de notificaciones para enterarte cuando subo un nuevo video subo muchas las historias centrales las subo a mi canal de YouTube para que las escuches de nuevo y subo los programas de acá de la pop también así que metete en mi canal de YouTube en Héctor Locutor para escuchar la noche paranormal on demand en cualquier otro horario dale Héctor que empezó la noche paranormal dejá de dar vuelta con el auto ponete al laburador dale loco hola soy Víctor de Palermo hola Víctor acá estamos trabajando en la ambulancia con la doctora y escuchando las historias paranormales están muy buenas gracias loquito abrazo grande quiero que me escribas los que llegaron hasta el final quien llegó hasta las 12 de la noche Héctor yo me quedé hasta el final mandame por instagram en arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok Héctor yo me quedé hasta el final también me lo podés mandar en el whatsapp 11 27 84 1073 Héctor buenas noches dale boludo contarles una historia que me estoy durmiendo boludo desde hoy que están diciendo que van a contar qué te pasa bueno escuchen me voy me voy porque ya viene Claudio María Domínguez en vivo hasta las 2 de la mañana pero las 2 de la mañana volvemos en formato de bonus de 2 a 4 de la mañana el bonus track paranormal acá en Pop 101.5 así que te quedás toda la madrugada con nosotros les mando un beso grande a todos gracias Mauro Campagnolo en la puesta al aire estuvo Alejo Moran en la primera parte del programa la Mona Carvallo en la primera parte del programa la Mona Carvallo